Música ¿Estás muy llamándome? Dígame Hombre Karina, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ah pues, pues, pues muy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué me llamas? Hombre, es que han pasado muchas cosas en mi vida Y pues yo qué sé, te echo de menos A ver si quedamos y hablamos las cosas Lo que sea Además, me han quitado los aparatos Ah pues mira, qué bien Esta tarde tengo un hueco Si quieres, quedamos a las 6 Para bañarnos en la piscina o algo Perfecto, pues ya está Oye mamá Que van a ir ahora, o sea, esta tarde Samu para estar en la piscina un rato Y eso, ¿vale? Para que lo sepas ¿Qué es Sam? Samu, mi ex, mi amigo ¿Habéis suelto? ¿Otra vez? No mamá, amigos Amigos, solo, solamente somos amigos Ajá, es que como mucha mamá No me dices nada Yo no sé qué pensar No, pues tú a mí tampoco me cuentas nada Así que tampoco te pongas Yo soy tu madre Y no tengo que contarte nada Bueno, para que lo sepas Que viene Venga Qué raro que después de tanto tiempo Han quedado otra vez Voy a ver lo que está haciendo Para estar en la piscina se arregla tanto Han pegado en la puerta Qué flojos son Hola, mira Hola, Samu Ha llegado muy pronto, ¿no? Espera que llamo Karina Ven No, no Es que necesito que me ayudes a preparar una sorpresa ¿Qué sorpresa? Cuéntamelo que soy cucotilla Bueno, te ayudo Vamos, pero no le digan nada a Karina ¿Yo? Que soy una tumba ¿Dónde está Karina? Tranquilo Que está arreglándose todavía Vale Le traigo una sorpresa Le traigo en la mochila un picnic Ajá Y es por si me puede ayudar a prepararlo Y eso Tú me dices el sitio ¿Y eso? Sí, claro Ay, que me encantan sorpresas ¿Dónde lo podemos montar para que no lo vean? Yo creo que este sitio está perfecto Ahí Aquí perfecto Vamos a montarlo rápido Que tenemos poco tiempo Vamos ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ustedes salvo? No, no Tengo todo aquí Lo primero vamos a poner paño Vamos ¿Necesitas que te traiga algo? No, vigila que Karina lo venga Ya está ¡Mamá! 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 ¡Dime! ¡Mamá! ¿Dónde está mi pintalabios? ¿Para qué quieres pintalabios si vas a bañarte en la piscina? Es que hace mucho que no veo su amor y me quiero poner papá En el primer cajón del tocador ¡Gracias! Ya he terminado Voy a salir que ya es la hora Y pa' que me abra Karina Vale, perfecto ¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué nervios! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo tendrás muchísimas cosas que contarme? ¿Vamos a la piscina? ¿No nos bañamos primero o qué? Vale ¿Se cree de verdad que voy a estar bañándome en la piscina después de estar dos horas maquillándome? ¿Tomamos mejor un poquito el sol? Por lo que tú digas Bueno, venga, cuéntame que hace mucho que no sé nada de ti ¿Te has echado un novio o qué? Bueno, amiguita, tengo por ahí ¿Y tú? Pues nada, conocí a un chico que se llamaba igual que tú Que estaba en Gemelas Estrellas Pero nada, que no tenemos nada Tengo una sorpresa para ti ¿Cómo que una sorpresa? Recuerda que la última vez que me dijiste eso Me trajiste una limusina rosa Y te recuerdo que solo somos amigos Tranquila, ¿tú confías en mí? Bueno, venga, tú sabes que a mí me gustan las sorpresas Vale, ponte de pie Vale, te voy a tapar los ojos, ¿vale? Vale Mi maquillaje, Samu Cabece, no quiero eso, ¿eh? Que no ¡Ay, ay! Que no, que no Que está aquí en la piscina, que no ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Tía, Samu! ¡Ay! ¡Ay! ¡He pisado una serpiente! ¡Tía, Samu, pero cuidado! ¿A dónde me llevas? A tu dígalo, es una sorpresa ¿Qué sorpresa, Samu? Dígalo ¡Pone estas zapatas en guay! ¡Que me caigo! ¿Para nada? No, para broma, venga Sí, sí, estoy preparada, venga Pero, Samu, ¿cuándo me has preparado esto? Hombre, tengo bien contacto Samu, no estarás tramando nada, ¿no? Que te conozco Karina, solo amigo No te hagas ilusiones, déjalo ¿Eh? ¿Pero tú qué te crees? Que yo me voy a hacer ilusiones Las ilusiones te las vas a hacer tú Cuidado que te vas a comer Todas las chuchas de golpe, ¿eh? Tranquila, tranquila No te pongas tan flamenca Y más que te he preparado esto ¿Comemos o no? ¡No! ¡Me voy! Creo que es broma Venga, vamos Vamos a comer Que tengo hambre Bueno Tengo una sorpresa para ti Samu, puedes parar ya Me gustan las sorpresas Pero no tanto Tú ya no te la doy Y te quedas con la intriga No, ahora no me dejes con la intriga Además, este día Que piquen estas velas No será nada romántico, ¿no? Karina, te va de allá De hacerte ilusiones conmigo Si no te voy a pedir salir ni nada Estás muy vacilón Desde que no te veo, ¿eh? ¿Qué onda que tú? Yo, vacilón Bueno, ¿quieres la sorpresa o no? Pues ya, claro que sí Samu, ¿qué hay aquí? Dímelo Abrelo y lo ves Es que me da miedo ¿Qué hay aquí? ¿Me lo habrá ya? Lo voy a abrir Espera, espera ¿Cómo que espera? ¿Ahora espera? Tenta abrirlo Intenta adivinar lo que hay dentro Yo qué sé, Samu No me pongas aquí a hacer acertijos Eh, un lagarto Un avispa Un anillo Sí, sí, un anillo Déjate la ilusión, anda Ilusión, entonces ¿Para qué quieres? ¿Me das algo en la caja? Dámelo directamente y ya está Un poquito de sorpresa Un bañado Un colgante Un trozo de pelo Jajaja No te has pelado, de recuerdo ¡Dámelo! Venga, toma Samu, ¿qué es esto? ¿Lo va a abrir? Ay, más que hojitas, Samu Esto parece un anillo Que no, un anillo Ábrelo ¿Una nota? ¡Tanta intriga para una nota! ¿En serio, Samu? Léela Ay, a ver El contenido de esta caja Era tan especial Que si quieres descubrirlo Búscalo Donde nace el árbol Más grande de la casa ¿Juegas? ¿No qué juego? Samu, tú sabes lo cotilla que yo soy ¿Cómo me puedes hacer esto? Pues nada, juega o no juega Ya está Bueno, juego Entonces tengo que buscar El árbol más grande de la casa Fácil Tú sabrás Aquí está El árbol más grande de la casa Samu, me lo podrías haber puesto Más difícil, ¿no? Venga, ¿ahora qué? Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, tío, ¿dónde está? ¿El qué tengo que buscar? ¡Aquí no hay nada! ¿Con Javier? Samu, tío, ¿qué es esto? ¿Samu? ¿Pero qué? ¿Por qué hay un limón? ¿Por qué? Es la nota Es que está un poquito pringosa Toma, agarra Samu, toma, abrelo Abrelo Que soy una dama No puedo coger eso Las patatas nacen en la tierra Las nubes están en el cielo Y una estrella como tú Están leyendo esto Oh, esto es siempre tan romántico Pero vamos a la siguiente pista Pensemos Ha venido con un limón Las patatas nacen en la tierra Las nubes están en el cielo Una estrella como yo está leyendo esto Pues ya está El limón donde nace En un limonero Aquí hay un limonero Coral, vamos Este es el limonero Samu, ¿otra vez tengo que desenterrar algo o qué? Y la he leído bien Observa Y utiliza los ojos tan bonitos que tiene A mí no me pierdo ¿Ves? Que estoy negra de buscar cosas ¿Dónde está la maya? ¡Ah! ¡Mira! ¡Un limón azul! ¿Eso qué es? ¿Un limón azul? ¡Lo encontré! ¡Ahí está la segunda pista! ¡Samu, cógelo! ¡Samu, yo ahí no llego! ¡Cómelo! Te puedo ayudar si quieres Pero tendrás que pedir por favor, ¿no? Me tienes nerviosa y tan perdida Por favor, ¿me ayudas? Bueno, si me lo pide así, vale ¡Cómeme el hombros! Me pesara mucho, ¿no? ¿Qué me estás llamando, horda? Un poquito ¡Me he pegado! ¡Que nada, que nada, que broma! ¡Sí, ahora es broma, no! ¡Ahora! Me enfadé, ya Muy delicada Ya no necesito tu ayuda ¡Ay, ay, ay! Tú y tus notitas Soy un coco Este no es mi sitio Llévame a mi lugar Y encontrarás la siguiente pista Un coco Un coco azul, ¿no, Sam? ¿Qué inteligente eres? Que no tenía primer ron En la cocina no puede estar ¿Dónde es el lugar de los cocos? Palmeras con cocos no tenemos O sí ¡Ya lo tengo! Samu, ¿esto qué es? ¿Una cita de amigo o lo que sea? ¿O es una prueba olímpica? No sabía que estaba en tan baja forma Vamos a ver en qué forma estás tú Me tienes que llevar hasta la palmera Con un coco Que yo te voy a guiar En brazos Claro que puedo ¿Estás preparada como en los viejos tiempos? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí es Ahí es ¿Estoy enfermo o no? Ay, sí, sí ¿Quieres ver toda la piscina? ¡No! ¡Bájame ahí! ¿A dónde? ¡Ahí! Aquí está la palmera con cocos Te prometo que como me lleves A otro sitio No sé lo que te voy a hacer Pero es que me tienes negra Contando sitios Ah, noté que es Si te está gustando Si tú lo crees ¿Otra nota? Samu, ¿qué te gusta escribir? A ver, una Coca-Cola Eso es por el cansancio que tengo Porque estoy ahogada Normalmente estoy fresquita Llévame con mis amiguitas Una Coca-Cola Que está fría Se enfría En la nevera ¡Todo cuadra! ¡Vamos! ¡Pero qué hace una pelota en el frigo, Samu! ¡Eso es el visto más difícil porque no tiene nota! ¿Qué tengo que hacer? Adivinado Pelota de tenis ¡Ya lo tengo! ¡Pero tenemos una pista a la luz nuestra! ¿A qué sé? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Samu, qué chulo! ¿Samu? ¿Dónde se han metido Samu? ¡Samu! ¿Dónde estás? ¡Samu! 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 Y ahora que hago Esto no puede quedarse así Voy a llamarlo y que me lo explique Dígame Samu, ¿me puedes explicar qué significa esto? A ver, tú vas a decir una cosa Esto no es lo que parece ¿Que esto no es lo que parece? Pues yo lo tengo muy claro Que en el globo pone, ¿quieres salir conmigo? Sí, sí, ya, pero que ponga ¿Quieres salir conmigo? Es de la persona Que sea el globo Que te ha pedido salir La persona que te lo ha dejado Exacto, el globo, el que me lo dejaste Fuiste tú y además cuando lo leí Te fuiste corriendo Y desapareciste Ya ves, desapareciste, pero porque me he dado vergüenza Había mucha gente alrededor y el globo no era mío A ver, Samu, no me escribes el tema Yo es que tú sabes que yo ahora mismo no quiero salir Con nadie, en plan Que el globo es muy bonito el detalle, etc Pero es que yo no quiero salir con nadie y menos Después de todo lo que ha pasado ¿Quién te ha dicho que yo quiera salir contigo? Si te he dicho ya que el globo no es mío Es por algo Vale, el globo no es tuyo, entonces ¿de quién es? La última pista está en el globo, búscala ¿Cómo queda el globo? ¡Samu! ¡Samu! Pues nada, me tengo que buscar otra pista No hay nada, ¿estará dentro del globo? Hay un número de teléfono Voy a llamar a Samu A ver, Samu, he encontrado la pista Y es un número de teléfono Y yo no voy a llamar a alguien que no sé quién es ¿Quién es? A ver, yo estoy ya un poco alto de ser que está en medio Es un amigo mío Llámalo y lo conoces A ver, Samu, yo a ti no te he metido en esto En esto te has metido tú solito Así que si te parece bien, vente aquí a mi casa Y me lo explicas todo bien A ver, tú lo que tienes ganas es de verme No digas que no Si me echas de ver no, a mí te lo voy a estar En una hora, en mi casa Vale Buenas tardes Buenas ¿Me explicas lo que pasa o no? Pasamos, te lo explico aquí Venga, vamos Vamos a mi habitación si quieres y lo hablamos ahí, más tranquilo, ¿vale? Venga Espero que tengas una buena explicación para todo esto Mira, si te has inventado eso de que el globo era de tu amigo Porque en verdad me ibas a pedir tú a mí salir Ahora échale valor y me dices la verdad ¿Qué te crees? ¿La reina del mambo? ¿Que todo el mundo quiere salir contigo? Pues yo la verdad que no Pues lo único que he hecho es hacerle un favor a un amigo mío Una vez yo ya tuve suficiente contenido Samu, ¿a quién quieres engañar que te lo beba en los ojos? El que me vea en los ojos Que somos amigos y ya está Porque a ver si eres tú la que está loca por mí ¡Qué ataque más gratuito! Acéptalo, lo nuestro ya voló y llévate el globo ¿Tú ya has encontrado un número de teléfono en el globo pegado? Yo sí, aquí está Puede ser el número de mi amigo, llámalo y habla con él ¿Pero tú qué eres? ¿Cupido aquí haciendo parejas? ¿Dónde tienes el arco? Le estoy haciendo un favor a un amigo ¿Quieres conocerlo o no? Conócelo y voy a tú decir Vale, vamos a escribirle por el WhatsApp Pero tú conmigo porque yo ahora no, porque no sé quién es Vamos a sacar móvil Aquí no, que hace mucho calor Vamos a la piscina Bueno, ¿cómo lo hacemos? Llámalo tú primero y dile que le voy a hablar Venga, vale Samu, ¿no tienes ninguna foto o algo para verlo primero? ¿Para saber con quién voy a hablar? Estoy mirando su Instagram y no tiene ninguna publicación ni nada Nada más que su historia Yo hoy no subí ninguna Bueno, pues venga, llámalo ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal, tío? ¿Qué? ¿Habo con la sorpresa? ¿Con ella o qué? Sí, ya ha visto el grobo y ha cogido el número y todo ¿Y qué le ha parecido? Pues si quiere hablar contigo, le da cosillas y eso Pero por eso te llamo Porque ahora sí, eso te hablará por WhatsApp Y que le siga un poco el juego Vale, perfecto Y así ya habláis vosotros las cosas Ya os vais conociendo Y yo ya me quito en medio Que yo no quiero estar aquí en medio Vale, perfecto Muchas gracias, bro Nada, bro ¿Samu? ¿Qué le digo? Yo qué sé, lo que me salga Lo que quiera saber de él Dile, mira, me he encontrado esto, no sé qué Eso no es una respuesta ¿Qué le digo? Empieza saludándolo Y ya os vais conociendo Hola, soy Karina A ver, es que tú eres un amigo de Samu, ¿verdad? Es que necesito que me contéis Que me cuentes más o menos Lo que ha pasado con el globo y todo Porque estoy un poquito desorientada Samu, ya me ha contestado Tengo miedo Pues nada, venga A ver qué te dice Y ya voy hablando Venga, vamos a escucharlo ¡Escucha! Pues nada, yo soy Rubén Y hice una sorpresa con mi amigo Samu Porque me gusta Y me ha dicho que has visto la sorpresa y tal ¿Qué te parece? ¡Samu! ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué estás celoso? Oye, que si te molesta o algo me lo dices, ¿eh? ¿Estás celoso? ¿Eh? ¡Estás celoso! Estás celoso Y yo lo sé Te conozco ¿Qué le digo ahora? Esto es que no sé qué decirlo No lo conozco No sé cómo es ¿Qué le digo? A lo que tú quieras Sí, el globo es muy bonito Y eso lo tengo aquí en mi casa En el dormitorio Pero es que ¿Cómo quieres que salgamos? O lo que sea Si no sé ni cómo eres No sé quién eres, ¿sabes? Es que no nos conocemos de nada Te veo que le estás dando esperanzas ¿No decías que no querías novio? ¿Y quién ha dicho que yo quiero novio? Yo simplemente lo quiero conocer Y ya está Ah, vale, vale ¿Tamu? Ya me ha contestado ¿Qué crees que me va a decir? Yo que sí Samu, te veo muy apenado ¿Qué te pasa? Estás celoso, ¿eh? Te he pillado ¿Te he pillado? Yo que sé ¿Qué te digo? Si yo no estoy celoso ni nada Lo que pasa es que Rubén es mi amigo Yo le he ayudado para que te hiciera sorpresa Ya está No... Yo aquí ya no tengo nada que ver Escucha el audio y ya está Vamos a escuchar el audio Y anima a esa cara Que me deprime tu cara Te miro y me decís Lo de conocernos tiene fácil solución Y bueno, lo de que te pedís salir Era para llamar tu atención Que soy una persona detallista Y por eso lo hice Para que te fijaras en mí Y si quieres saber más de mí Samu puede contarte más ¡Ay, qué chico más detallista! Venga Samu, cuéntame Cuéntame algo de él Venga, cuenta Cuéntame Si quieres saber algo Pregúntala, ¿eh? A mí no me preguntan más cosas Que mucho es Que he estado con lo de la sorpresa Esa 27 días Y ahora quieres que encima Te cuente cosas de EPO Pregúntale No me calientas más la cabeza ¡Vamos! Venga, cuéntame algo Que me ha dicho Que tú me puedes contar algo ¿Cómo es? Dime cómo es ¿Cómo es al menos? Salto bajito, moreno, rubio Majo En un borde Cuéntame algo Un poquito, un poquito Pues pídele una foto O alguien una videollamada O algo Que yo no tengo nada que ver Ya eres tú Lo que te puedo decir Es que es alto Ya está Ajá ¡Tamos Samu! Otro audio Es que claro Como no le contesto Estoy hablando contigo Venga, vamos a ver ¿Qué nos dije? Y que si quieres podemos quedar algún día Y nos conocemos también en persona ¿Quedar? Ay, Samu ¿Qué le digo? Samu, ayúdame Eres mi mano Eres mi pata ¿Qué le digo? Eh, a ver Es que si lo piensas bien No sé nada de cómo es Voy a Voy a mandarle un audio Quedar y eso me parece súper bien Pero es que Como no sé la cara que tienes Entonces si quieres Si te parece Hacemos una videollamada Ya O cuando quieras Quedamos en mi piscina O lo que sea Samu ¿Querrás hacer la videollamada? Sí o no Cuéntamelo, tío Samu ¿Te das cuenta de que eres muy pesada? ¿Te das cuenta de que estás amaregado? ¿Quieres hacer una videollamada por Lara? Si no, no, ya está Me deprimes Pues anda que tú a mí Eres mi mano negra ¡Me venas en la moral! Venga, ¿qué dices? ¡Vamos, no me contesta! ¡Ah! ¡Me estoy llamando! ¡Ah! Me está llamando un videollamada ¿Qué, qué, qué? ¿Estoy guapa o no? ¿Estoy guapa? Sí Hola ¿Qué tal? Pues nada, bien Oye, no se te ve muy bien la cara, ¿eh? Ya que estoy en la playa No me puedo quitar la mascarilla ¡Ya! Mira, mira con quién estoy Estoy aquí con Samu ¿Qué tal Samu? Aquí estamos Te te voy a dar sola Samu está últimamente muy raro Bueno, Karina Dime ¿Y qué tal te va el verano? Pues bien, así En la playita, en la piscina Un verano cualquiera ¿Y que tienes novio o así? ¿Yo? No, yo no tengo nada Yo es que no quiero O sea, no tengo novio Ni quiero novio Simplemente quiero conocer a gente Y ya está Y pasármelo bien ¿Qué, entonces, Karina ¿Es entonces interesada en conocerme y tal? Pues yo, claro Yo siempre estoy dispuesta a conocer gente y eso Y además Samu me ha hablado muy bien de ti Y me ha dicho que eres muy buena persona Y eso Y además ¿A que sí, Samu? ¿Que me has dicho eso? Claro Y si quieres esta tarde Puedes venirte a mi piscina Ya que está aquí Samu Y eso Y nos lo pasamos bien los tres Vale, perfecto Pues me parece buena idea Y así nos conocemos ya por fin Mándame la ubicación Y me paso Pues vale Vale Bueno, Karina Encantado Adiós Ahora, chao Samu viene para acá Me tengo que poner un look chulo Es que viene ya para acá Pero es que que conste Samu Que tú lo sepas Que yo no quiero ningún novio Ni quiero nada Que le quede muy claro Y es que estaba con mascarilla Con gafas y con gorras Y no sé cómo es Ay, qué nervioso A ver si no lo quieres conocer ni nada Díselo Que no Mira Yo ahora mismo no quiero nada Y ya A ver, Samu Conocerlo Siempre quiero conocer yo a gente Lo que no quiero es un novio Bueno, ya Lo que salga salió ¿Cómo lo que salga? Otra vez cero Hombre, Samu Venga Que no se te note tanto Ya, ya Yo creo que estás celoso ¿Por qué estás tan empadado? Además, yo tengo ya casi una novia Y todo Ya te la presentaré en breve ¿Cómo que casi una novia? ¿O tienes novia o no? Pues ya lo verás Ya lo veré A ver si es verdad Karina ¿Sí? Estoy en tu puerta ¿Ya estás aquí? ¿Qué pronto? Ya pasamos ¡SAMU! Ya está aquí Ábrele tú Porque a mí me da vergüenza Ábrele Yo os espero en la piscina A modo de postureta ¿Sabes? ¡Venga! Vale, vale, ya voy ¿Qué pasa, bro? ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué pasa, o qué? ¿Sí? ¿Y dónde está Karina? Karina está en la piscina Vale Venga, vamos ¿Qué onda? Mirala ¡Qué vergüenza! Eh, todo para ti Preparate ¿Pero por qué? Ahora con acera ¿Tienes tapones? No, ¿por qué? Para los oídos Porque grita un poquillo nomás ¡Vamos! Eh, ¿qué tal Karina? Te he presentado a mi amigo Rubén Vamos, vamos Agarra Bueno, encantado Soy Rubén Yo que soy el mayor domo o qué? Samu, estás muy delicado, eh Yo no sé qué te pasa, eh Pero... Bueno Rubén, ¿qué tal? Soy Karina Estoy aquí conociéndote, ¿no? Hace mucha calor hoy, ¿no? Sí, hace mucho calor Por eso llevo mi pamela Claro, no te quites la pamela A ver si te derrite O comer un bombón ¿Eso qué era? ¿Sarcasmo? No se ha notado ¡Qué asco me tienes, Samu! ¡Qué asco me tienes! Vamos a causar mala impresión a tu amigo Bueno, ¿nos bañamos o qué? Venga, por mí, perfecto ¿Y qué alto eres? ¿Cuánto mides? Un 80 Te vas a tener que poner los sacones para darle un beso, ¿no? Pero Samu, ¿pero qué beso que lo estamos conociendo? Somos amigos Amigos ¿Tú que estás celoso o qué? Ya te he dicho que no ¿Yo por qué voy a estar celoso? No sé, tú sabrás Cuando te presenta mi novia Ya verás lo que es realmente la belleza Ajá, si existe esa novia, ¿no? Ya te he dicho que existe Ya, otra cosa es que me lo creas Ya veremos Oye, ¿tú nadas bien? Sí, nado bien Soy socorrista He ganado algunas carreras y todo Ah, entonces tienes que nadar de maravilla No como otros Pues porque no hacemos una competición A ver quién nada mejor Si quieres perder, puedes probar Lo voy a perder ¿Qué te querés? Bueno, bueno, bueno Si querés, hacemos unos retos ¿Dos chicos se pelean por mí? ¿Se puede desear algo mejor? Bueno chicos, poneros los bañadores Que lleven sus cuerpos Ay, cuánto tardan en cambiarse ¿Estáis preparados? Ya tengo todos los retos pensados Yo estoy preparadísimo ¿Y tú? Yo no estoy preparado Bueno, eso ya lo veremos Venga, a la piscina Venga, una duchita que nos vamos a la piscina ¿Y tú no te duchas? ¿Y tú no te duchas? Ustedes primero y ya, luego voy yo Ya estoy La primera prueba consiste en salvarme la... Fácil, yo soy socorrista Y veremos quién tarda menos Bueno chicos, prepararse porque voy a ser una dama en apuros Samu, empieza tú si quieres, los perdedores primero Bueno, tú que eres nuevo, pues te dejo primero Venga, lo echamos a zorde Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Gano yo, y así como soy un caballero, te dejo primero Si tú lo dices ¡Acarra! ¡Quebra hoja! ¡Ay, hoja! ¡Aaah! ¡Quebra hoja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quebra hoja! ¡Aaah! ¡Que te dejo agua! ¡Aaah! ¡Aaah! Veinticinco segundos ¡Aaah! ¡Que te dejo agua! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aquí no veo ojos! ¡Aaah! ¡¿BEN vi como no veo ojos? ¡Aaah! ¡Que te dejo agua! Veinte Bueno, la siguiente prueba que le vamos a poner es ¿Quién aguanta más debajo del agua? Así que vamos a comprobar Preparados, listos, ya Ahora que eres socorrista, saltó tanto el socorrismo y no va a faltar ni un minuto Es que me gusta darle emoción a la movilidad Sí, sí, será eso A ver cómo va a salvar a todas las chavadas Tanto socorrismo y socorrismo y no aguantas nada Tranquilo, que te estoy dejando un poco de pista para que haya competición Me estás dejando, pero vaya, que así cómo va a salvar a alguien Pues yo estoy aquí en medio de Chile Van uno a uno y el siguiente reto es ¿Quién hace la ola más grande tirándose a la piscina? Así que vamos a comprobarlo Eso, que conste que yo aquí también participo Porque yo estoy grande Entre los tres, ¿quién ha ganado? He sido yo ¿Vale? ¿Os parece bien? O sea, os damos medio punto así por participar y a mí el punto El siguiente reto es que tenéis que, pues, imitar mis maravillosos saltos ¿Os animáis? Sí, por supuesto ¡Vamos! Un punto para Samu Vamos a ver quién es el siguiente que tiene el punto Trata de que vamos a, voy a poner dos, dos donuts en medio de la piscina Y el que consiga meterse en medio, o sea, modo, una limpia, pues, gana el punto ¡Preparados! ¿Listos? Ahora tenéis que, pero que limpa, ¿a qué? Uy, de verdad, partí en niños, chicos Y ahora tenéis que pintarme los labios debajo del agua ¡A tardarme! Lo que tenéis que hacer, el reto que me quise, el mejor me pintar los labios debajo del agua, gana el punto No está mal, ¿eh? ¿No está mal? Bueno, Samu, terminaste un payaso ¡Oh, venga! ¡Háháháháháháháháháháháhááháháhá. ya está ya está esto es un escudo no va uu ya cobarde yo creo que me he hecho despídeme toma pinta 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 El último reto lo que tienes que hacer para empezar es poner todas las colchonetas aquí en el agua. Tienes que pasar de lado a lado en la piscina sin caer. Empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Empieza en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! Bueno, total, el ganador ha sido Sam. ¡Qué lindo, gordita! Pues nada, que quiero dar revancha, tío. A ver si quedamos otro día y nos presentas a tu novia. Exacto, a tu novia, Samu. ¿Cómo estás, eh? ¿Eh, Samu? ¿Tu novia? Hola, presentaré, hola, presentaré. Además, Karina, me cayó muy bien y me gustaría hablar contigo a solas. Querido diario, ayer me lo pasé súper bien en la piscina con Sam y su amigo Rubén. Estoy muy nerviosa porque me ha dicho que quiere hablar conmigo y no sé por qué. Me da a mí que quiere declararse y yo no quiero hacerle daño porque aparte está mi gran amor. Y por otra parte está Samu que de vez en cuando salta en chispas porque parece que aún siente algo por mí y estoy hecha un verdadero lío. Mi gran amor hoy me ha dado like en mi última publicación y además siempre ve mis historias el primero. Está muy pendiente, pero se hace el duro. Hace días que no me escribe y las últimas noticias que tengo de él es una reacción de un fueguito en una historia mía. ¿Sentir algo por mí? Hola, Karina. ¿Qué te parece si quedamos hoy para comer y hablamos? ¿Será mi gran amor? Ah, es Rubén. ¿Quiere quedar conmigo? Tengo que llamar a Samu ya. Dime. Samu, Rubén quiere quedar conmigo para hablar. ¿Tú puedes venir? Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Yo qué soy? ¿El sujeta vela o qué? Samu, sujeta velas no. Eres mi amigo y necesito tu ayuda. Sí, ya. Seguro. Por eso voy a comer. Si quieres llevo el violín y otro como mientras tanto. Samu, ¿vas a venir o no? Que Rubén está esperando mi contestación. Pues precisamente he quedado a comer con mi novia. Esa que decías tú que no existía. Ah, ¿y a dónde vais a ir? ¿A ti qué te importa? Yo sí que tengo una velada romántica. ¿Ah, sí? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A un restaurante de cinco tenedores? Karina, que estoy muy liado. Déjame en paz. Pero Samu, ¿quién es tu novia? ¿Cuál es tu Instagram? ¡Dime algo! Quiero saber quién es, que ya sabes que soy muy cotilla. Karina, que te vaya muy bien en tu cita con Rubén. Adiós. ¡Pero Samu, dime! Tengo que descubrir quién es la novia de Samu. ¿A dónde podrían ir? ¿A dónde me llevo en la primera cita? ¡Verdad! 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 Ya no tengo al McDonald's, está clarísimo Rubén, me parece genial, ¿qué te parece si nos vamos al McDonald's a comer? ¡Vamos! Ya la tengo Mamá, necesito que me lleves al McDonald's ¿Con quién? Ya estamos con las preguntas, ¿tú qué tienes que enterar de todo? Hombre, soy tu madre o me entero o no vas Voy con un amigo ¿Cómo con un amigo? ¿Un amigo o una amiga? ¡Un amigo! Karina, vas a llevar un mes como mínimo castigada ¿O me dices con quién vas o estás castigada automáticamente? Bueno, voy con Rubén ¡Ah! El Rubén, el chico que estaba el otro día en la piscina Me cae súper bien, ¿sois novios? ¿Cómo vamos a ser novios? Somos amigos, nos estamos conociendo ¡Ya! ¿Y cómo vais los dos solos y los demás amigos? Es que Sam ha quedado con su novia y no puede ir ¡Venga! ¿Se echó novia? Eso es lo que quiero averiguar Y creo que van a comer en el McDonald's ¡Oh! ¡Qué cotía! ¿Sigues sintiendo algo por Samo? ¿Karina? ¿Karina? Mamá, por favor Vamos, que te acompaño en la puerta Mamá, que no hace falta Que sí, que sí, que quiero ver a Rubén ¡Ay, mi niña! ¡Qué vergüenza! Pórtate bien No hables con desconocidos Abrígate que después refresca Mamá, estamos en verano y hace 40 grados ¡Qué peleona, mi niña! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, estas mofletes! ¡Ay! Mamá, para allá Dame un besito No ¿Ya me voy a ir, no? ¿Karina, un besito? Pues soy tu madre Si no, no vas ¡Que me des un besito! ¡Ay, mi guapa! Pídete una ensalada Y cuida de este cuerpo Que no pidas comida basura Mamá ¿Cómo voy a pedir una ensalada Si estamos en el McDonald's? Bueno, si te hace falta algo Me llamas Me voy ¡Adiós! Como te he echado de menos Está guapísima Tú también Pero es que tanto de menos no te he echado Porque nos vimos ayer No sé si te gustan las flores Pero una belleza como tú Te merece un jardín entero Lo que pasa es que no me cabían en las manos ¡Qué bonita! Huele muy bien ¿Tienes hambre? ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué bolito más bonito tienes, no? Sí, es nuevo ¿Qué quieres? ¿Menú grande o pequeño? ¡Sí, sí! Pero como que sí, sí Menú grande o pequeño ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Eh, no Es que me duele el cuello Y me estoy apoyando Tú, tú quédate ahí que estás muy guapo Tengo una mesa perfecta, vamos ¿Estás bien, cariño? Sí, sí Es que estoy leyendo un follito muy interesante Qué bueno todo, ¿no? Sí, sí Está todo buenísimo Pero si todavía no has probado nada Sí, sí Lo que pasa es que tú No me has visto Voy a ir al baño, ahora vuelvo Vale, aquí te espero ¡Qué bien hueles! Ay, gracias Es un perfume nuevo La tengo en el bote Bueno, Karina Lo que te tenía que contar Llevo un montón de tiempo siguiéndote Y tenía muchísimas ganas de conocerte Pero Samu nunca nos ha querido presentar Ni nada Es que Samu es muy mala persona Buah, es que la verdad No sé cómo decirte esto Hombre Rubén, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal, Samu? Estoy aquí con... Ay, ¿y tú? ¿Con quién estás? Pues yo he venido con Cayetana ¿Y quién es Cayetana? No te dije que me había hecho una novia Ah, sí ¿Y por qué no nos la presentas? ¿A ti y a quién más? No... ¿Con quién has venido? Yo he venido con... Ah ¿Eh? Karina ¿Samu? Hola Se puede saber qué estás haciendo aquí Me estaba desviando ¿Pero tú qué te crees? ¿El ombligo del mundo? ¿Qué pasa que has venido al mismo restaurante que yo? ¿Qué pasa que es para interrumpirme la cita? Eso, eso Yo, si te dije que iba a comer con mi novia Ah, que estás con tu novia Pues ya que estamos, presentándosla Venga, dale Cayetana Dime Vamos, la presento Venga Cayetana, te voy a presentar a mis amigos Hola, soy Cayetana Hola, yo soy Karina Y yo Rubén Ah, Karina, he oído mucho hablar de ti Sentaros con nosotros Eh, Karina, te está diciendo una cosa importante Sí, sí, luego me lo cuentas Vamos a conocer a la novia de Samu que parece muy maja Samu, ¿cómo que novia? Ah, que no sois novios Ah, vale, ya entendía por qué Samu me decía casi novios Bueno, Samu, cuéntanos algo de tu novia Ay, perdón, casi novia Nos estamos conociendo Pero Karina, yo no sabía que tú también te habías echado novio Nos estamos conociendo también ¿A que sí, Rubén? ¿A que sí? Sí, 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 vamos avanzando ¿A que sí? Sí Es que la tengo en el bote ¿Por qué me mira así? Yo veo futuro Me veo ahí buena pareja Yo también os veo futuro como novios Bueno, Samu, cuéntanos cómo os conocisteis Ay, Samu, vamos a contarle cómo nos conocimos Pues mira ¿Lo cuento yo? ¿Lo cuento yo? Sí, lo cuento Pues mira, estamos en un concurso de robótica Y justo en el último momento se me estropeó la aplicación Y Samu, que también se presentaba, me ayudó a arreglarlo Es mi héroe Ay, Samu, no conocía tu pasión por la robótica Cada día me sorprendes más Qué friki eres Pero que te lo digo con cariño, eh Qué suerte que por fin hayas encontrado a tu medio naranja Muchas gracias Cada uno tenemos nuestro encanto Eh, perdón, el tuyo igual era Pues el mío es salir con gente que no me pega nada Pero entonces tú y yo no pegamos Aún no lo sé, nos estamos conociendo Lo digo por otros Pues eso, ella ha conseguido la beca Automatic Control Robotics Una de las mejores becas de inteligencia artificial Ay, por favor, me vas a sacar los colores Ay, qué inteligente Igual que mi Rubén Mi Rubén es socorrista En este año ha salvado a 10 hombres, 11 mujeres, 15 niños y 7 gatitos El último lo rescató de un árbol sin escaleras Aquí sí, aquí sí Ah, sí, sí Entonces, hacéis buena pareja porque con lo torpe que es Karina la tendrás que salvar una y otra vez, ¿no? ¿Tienes algo en contra con los socorristas? ¿Qué? Pero que también estoy estudiando ingeniería aeronáutica, eh ¡Eso, eso! Porque yo quiero ir al espacio ¿A que tú me vas a preparar un cohete? ¿A que sí? Sí, sí, construye un cohete y mandala lejos, por favor ¡Cayetana, controla a tu novio porque va a por mí! ¡Qué ataque más gratuito! Samu, ¿entonces somos novios? Bueno, te hablaré Karina, ¿me acompañas al baño? ¡Claro! Karina, ¿tú qué conoces a Samu? ¿Crees que me quiere? Es que no quiero hacerme ilusiones Yo creía que hoy me iba a pedir salir y me dijo que después hablamos Yo lo veo muy rarito últimamente ¿A lo mejor seguirá sintiendo algo por ti? Imposible, ¿es él el que me presentó a Rubén? ¡A Rubén, lo tienes loco! Sí, pero mi corazón ya está ocupado ¿Por qué? ¡Cayetana, que nos acabamos de conocer! No querrá saber todo sobre mí en el primer momento Es mi secreto, solo lo sabe mi diario y yo ¡Ah, tienes un diario! Eso es un poco infantil, ¿no? Es que como soy artista, me encanta escribir todo lo que siento Todos mis pensamientos A veces escribo mi día a día y a veces escribo canciones Cada uno tenemos un don Yo hago canciones y tú robots Pero no te enfades, cuéntamelo, será nuestro secreto ¿Quién es el chico que te gusta? Ay, tranquila, que para enfadarme a mí hace falta mucho Aunque Samu lo consigue muy rápido Ese es su don especial Y vosotros hacéis muy buena pareja, ¿eh? Gracias, estoy muy contenta con él Samu, ¿pero tú te has dado cuenta como de loca tengo a Karina? La tengo enamoradita perdida Sí, sí, tú sigue por este camino que al final cae Pues que me encanta ¿Tú has visto los ojos que tiene? Y esa voz tan encantadora que tiene Su carita, su gesto, su todo Es que es perfecta Sí, sí, una diosa No sabes tú la joya que te lleva Yo no entiendo cómo tú pudiste dejarle escapar Suscríbete a Karina y Marina Y si ves todos los vídeos, sabrás por qué Lo nuestro fue amor imposible De tanto que nos queríamos, nos dejamos de querer Pero vaya, que tú y Karina hacéis buena pareja Gracias, Samu No podría imaginar que tú hicieras esto por mí Dame un abrazo ¡Qué románticos veo! ¿Interrumpimos? ¿Nos vamos? ¿Y os dejamos aquí tranquilitos? Ya encontré tu profesión perfecta Humorista, vaya Venga chicos, no os peleéis más No, tranquila, si no nos peleamos Es una forma que tenemos de Demostrar el amor que nos tenemos ¿Cómo que amor? Rubén, es sarcasmo Sarcasmo Oye, ¿qué os parece si nos vamos a mi piscina? Que la tengo a punto Pues por mí perfecto Todo tiempo que pase contigo es poco Vale, me parece buena idea ¿Y nuestra cita romántica? Tú tranquila, que no estamos conociendo Nos vamos a qué El diario de Karina No puedo leerlo Pero es que quiero saber quién es su crush Oh Dios mío, me he dejado las cosas en el McDonald's No te preocupes Karina ¿A que no sabes qué? Muchísimas gracias No sé cómo agradecértelo Me han robado el diario Pero Karina, ¿estás segura que no estás? ¿Has mirado bien? Claro que he mirado bien Tantas cosas no hay He mirado bien Y solo es una cosa Está vacío ¿Y ahora qué hacemos? Cuando cogiste la mochila no viste el diario No, yo solo vi una mochila No me lo puedo creer Estaba asustada No sabía qué hacer Me habían robado mi diario Un diario donde guardaba todos mis secretos Estaba destrozada Pero Karina, ¿dónde vas? Venga, voy a mi Karina Pero Karina Pero Karina Que se va a encontrar Que lo vamos a encontrar No te preocupes Volvemos allí y buscamos por todos sitios ¿Quieres que llame mal matado, no? Me sentí un poco mal al no poder decirle de que yo tenía su diario Pero en su diario estaba escrito quién era su crush Y antes de devolvérselo tenía que enterarme de quién era Pero pensaba devolvérselo, ¿eh? Karina, seguro que aparece Tranquila Es que no lo entendéis En ese diario guardo mis mayores secretos Y no me gustaría que cayeran en las manos equivocadas Tiene un candado pero podrían romperlo Y averiguar todos los secretos que oculto ahí Míos y demás personas Que me han confiado sus secretos Pues sí, esto es un poco raro Hace mucho tiempo que no nos abrazábamos La cosa estaba un poco tensa Porque se supone que no hay nada entre nosotros dos Pero a veces saltaban chispas Yo no es que sea celosa Pero últimamente lo estoy viendo muy juntitos Y eso no me gusta nada Se me destroza el corazón cuando veo a Karina pasándolo mal Yo la quiero muchísimo y daría todo por ella Ojalá pueda hacer algo para que no esté triste ¿Estás mejor? Después de tu abrazo la verdad es que sí Hace mucho que no me abrazas Bueno, bueno, bueno ¿Qué te parece si hacemos unos cácteles, bailamos un poquito Y olvidamos las penas? Eso, eso, que a mí me flipa la papaya La papaya es una fruta fantástica De hecho es de mis favoritas Y si queréis tener un cuerpo como el mío Os lo recomiendo Rubén, no tengo papaya ¿Te valen las naranjas? Las naranjas también están geniales Venga, que te ayudamos a hacer los coches Vale Vale No one never sees me Sees me, I'm losing every battle No one never sees me Sees me, I'm losing every battle No one never sees me Sees me, I'm losing every battle Can somebody save me Save me I'm losing every battle No one neverNathan Somebody save me Save me Ya me por favor, orden, ayúdate a coger la bandeja, nos vamos a la piscina y ponemos un poquito venga, vale Bueno, antes de empezar la fiesta necesitamos ponernos los bañadores y poner un poquito de musiquita. Vamos, venga, vamos. ¡Vamos! ¿Cómo pueden tardar los chicos más que nosotras? ¡Ay, qué presumidos son! Es que se tienen que poner guapos para conquistarnos. ¿Qué guapas habéis puesto? ¿Queríamos quedar bañados? Estáis hechas unas modelitos, ¿eh? Jeje, gracias. Venga, quitarse las camisetas que lleven sus cuerpos. Ahora sí estamos preparados. ¡Que empiece la fiesta! ¡Venga, quitar! ¡Venga, quitar! ¡Venga, quitar! Que bien bailas Tú también La verdad es que me pongo muy nerviosa cuando me quedo a solas con Rubén Porque me mire con unos ojitos como que me quiere decir algo ¿Sabéis qué puede ser? ¿Qué te mazo? Karina, estás preciosa Tu belleza me deslumbra Tus movimientos también son deslumbrantes Samu, te tengo que contar algo ¿Qué pasa? No me asuste que conozco tu cara Tengo el diario de Karina ¿Pero cómo se te ocurre? Si te pillas se va a enfadar muchísimo Es que en el McDonald's me dijo que había escrito que era su crush Y no me lo quiere contar Cayetana, esa es su intimidad ¿Devuelve el diario o le digo que lo tiene? Samu ha sido muy duro conmigo Se nota que sigue sintiendo algo por Karina ¿Seguro que se lo quieres contar? Como se lo cuentes mañana, tus secretos estarán en todas partes ¿No serás capaz? Ponme a prueba Tanto costel de fruta me ha entrado ganas de ir al baño ¿Puedo ir? Si claro, la primera planta a la derecha La verdad es que me ha dado un poco de vergüenza ir al baño de Karina Es que la papaya me sienta bien Pero estas cosas de colores no me sientan nada bien Baja, la música es un momento que no podemos ni hablar, ¿no? Sí, ya llegó ¿Eh? ¿Qué? La cosa con Rubén anda bien, se nota que te gusta Bueno, nos estamos conociendo, me cae súper bien ¿Y vosotros qué? ¿Ya sois novios o seguís siendo así? Nos estamos conociendo, pero vaya, que también me cae súper bien Mira, ahí viene Rubén Buah, que bien me ha sentado el baño, peso un kilo menos No hacía falta de talle, gracias Rubén siempre tan sincero Estoy muy contenta de que Karina esté con Rubén Pero creo que Samu está sintiendo algo por Karina, aún Bueno, pues ahora soy yo la que tiene que ir al baño ¿Me permites, Karina? Sí, claro Ahora vuelvo Tengo que encontrar la llave de este diario, tiene que estar en esa habitación ¡Está aquí! Por fin voy a poder saber quién es el crush de Karina Espero que no sea Samu Por fin puedo leer lo que hay dentro del diario Todos los secretos de Karina en un solo libro ¿Seguirás sintiendo algo por Samu? Por fin encontraré las respuestas a todas mis preguntas Está tardando mucho Cayetana, ¿no? Voy a subir a ver si está bien Vale Yo no sé qué ha pasado, que a todo el mundo le ha sentado fatal Los zumos que tampoco era para tanto Pero vaya, que mi baño tiene que oler bonito Cuando he pillado a Cayetana leyendo el diario de Karina me ha parecido súper feo Yo respeto la intimidad de Karina, aunque ya no sienta nada por ella No creo que sea necesario que lo leyese para saber lo que quieras saber Querido diario, por fin voy a desvelar quién es mi gran amor ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Por fin me iba a enterar de quién era el gran amor de Karina ¡Dame esa hoja! No deberías de meterte en la intimidad de Karina Ahora mismo le voy a devolver el diario No entiendo por qué protege tanto a Karina ¿A quién quiere? ¿A mí o a ella? Últimamente estás muy quejica Eh... ¿por qué te acercas tanto? Samu me encanta, pero necesito quitarle ese papel de su bolsillo Cayetana va muy deprisa Le he dejado claro que no estamos conociendo Es para verte mejor los ojos tan bonitos que tienes Vale, vale Yo voy a entrar al baño Y tú abajo con el diario que se van a trañar Vale No quería devolver el diario Pero como me han pillado no me queda otro remedio Aunque al final no me he enterado de nada Karina, Karina Mira lo que encontré en tu habitación Mira Juraría que me la había llevado al McDonald's Pues yo no lo vi en ningún momento ¿Tú lo viste, Rubén? Pues la verdad que no me di ni cuenta Porque su belleza me despista No sé si estudiar ingeniería aeronáutica O dedicarme a la poesía La tengo en el bote ¡Vamos, vamos, vamos! Mira lo que he encontrado Cayetana en mi habitación Yo juraría que me lo llevé al McDonald's ¿Tú me viste con él? No me fijé, la verdad ¿Quién ha leído mi diario? Aquí falta una hoja y el candado no está Ni idea Habéis tenido que ser alguno de vosotros tres Ya que los tres habéis estado en mi dormitorio ¿Quién ha sido? ¿Quién ha leído mi diario? Yo no sé nada Yo no sé tampoco Nadie sabe nada, ¿no? Venir conmigo ahora mismo Me da mucha pena con Rubén Pero es que no me podían pillar a mí Entonces le metí el papel en el bolsillo Sin que se diese cuenta Vamos a ver ¿Alguno de vosotros tres ha tenido que ser? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha leído mi diario? Yo estoy segura de que me llevé el diario al McDonald's Alguien me lo ha tenido que robar Y arrancar la hoja donde pone el chico que me gusta Seguramente de quién ha sido No voy a parar A ver, Gaila Esto tiene una explicación Espero que la explicación sea buena Porque precisamente en esa hoja ponía Quien era mi gran amor Que por lo que veo Es un secreto que alguno de vosotros tres ya sabe Déjame que te explique ¿Qué? ¿Qué gustas en tu bolsillo? Juraría que estaba aquí Vamos a ver Todo el mundo que se vacía los bolsillos ¿Pero esto qué es? ¿Cómo ha llegado esto en mi bolsillo? Rubén, has sido tú Pero si yo no he tocado el diario Ni la mochila de Karina Ni nada ¿Yo para qué voy a querer saber Lo que pone en su diario? Si yo ya sé quién es su crush Yo Karina, no sé cómo ha llegado eso ahí Te prometo que yo sería incapaz de leer tu diario Rubén, me has decepcionado Vete, no quiero verte Te espero, Karina Nada, que te vayas Un momento Cayetana, no tienes nada que decir Yo pegué a Samu leyendo el diario Tuve que mentir Algún día contaré el por qué Creedme que no quería hacerle daño a nadie Y menos a Samu ¿Es eso cierto, Samu? Sí, fui yo No me puedo creer que Cayetana me haya metido en este lío Me tiene entre las cuerdas Porque es la única que sabe mi gran secreto Así que tendría que seguirle el rollo No te lo había dicho Porque quería darte la sorpresa De que lo había encontrado Claro Por eso se me justamente Falta la hoja Donde pone ¿Quién es mi gran amor? Que por cierto Ya sabrás que lo eres tú Explícame ¿Qué ha pasado? Vamos a por Rubén A ver Cuando Cuando yo encontré el diario en el Mazona Ya el diario Estaba sin candado Lo abrí Y miré a ver Qué tenía Y ya estaba la hoja arrancada Pero vaya que yo Ni lo leí Yo te lo juro Y después Bueno Me asusté y eso Y le metí la hoja en el bolsillo a Rubén Rubén Espera Ven, ven, ven Lo siento Ven ¿Lo sientes por qué? Fui yo el que te metí la hoja en el bolsillo Porque me asusté y eso ¿Cómo que te asustaste? Es que no sabía que iba a decir Karina Y eso Ya lo cogí La hoja estaba arrancada No sabía qué hacer con la hoja Karina se iba a creer Que no la había arrancado yo Entonces la metí en tu bolsillo Vaya Samu Nos conocemos de hace un montón de tiempo Nunca me había imaginado que me pudieras hacer esto Y más sabiendo lo que siento por Karina Rubén, perdona De verdad Es que fue un acto de reflejo No sabía que hacía No entiendo Me están llegando muchísimas notificaciones Han desvelado quién es mi crush Entonces todo el mundo sabe lo nuestro, ¿no? No Rubén Estoy metida en un buen libro No me lo puedo creer Se ha desvelado quién es mi crush Se lo han enviado desde un número oculto Es que yo no tengo ningún enemigo para que me haya hecho eso O sí Le están petando en las redes ¡Está cerrada! Karina, quieres salir de la habitación Llevas dos días en cerrada Déjame, no quiero que nadie me vea Me muero de la vergüenza El mundo se acaba Es que estoy súper preocupada Karina lleva dos días sin salir de su habitación La verdad que no sé qué hacer Aunque creo que sé que sé Karina, pero todo tiene solución Hablando se entiende la gente Mamá, te he dicho que me dejes Que no quiero hablar Karina, pero tus amigos llevan dos días llamándote Dicen que no coges teléfono ni WhatsApp Están preocupados Que te vayas Que no quiero hablar ¿Qué le pasa? Voy a llamar a José José, te has enterado lo que ha pasado, ¿no? Yo no me he enterado Cuéntame José, lo que ha pasado Que se ha difundido una nota de voz Por el grupo de WhatsApp De amigos de Karina Y resulta que en este mensaje Sale que a Karina le gusta una chica Y está toda rayada No sé cómo ha podido pasar Además, está fatal Lleva dos días encerrada Sin hablar con nadie ¿Tú podrías hablar con ella? Es que no me quiere ni abrir la puerta ¿Cómo que se ha difundido una nota de voz? ¿Cómo que a Karina le gusta una chica? ¿Cómo va a ser? Como lo oyes Se ha difundido una nota de voz Donde Karina dice que le gusta una chica Y además amiga suya Imagínatelo Bueno, no te preocupes Voy a hablar con ella La voy a llamar A ver si me coge el teléfono Vale, ahora me cuentas Vamos a ver, Karina Karina siempre metida en líos No me lo coge Voy a llamarla otra vez José, no quiero hablar con nadie ¿Ya te has enterado, no? Karina, relájate La solución no es que te has encerrado en tu habitación Los problemas se solucionan José siempre lo ve todo muy fácil Piensa que todo tiene una solución Y a lo mejor esto no tiene una solución Los problemas no van a desaparecer Pero a lo mejor con el tiempo se olvidan Yo tengo dos preguntas para ti La primera ¿Tú quieres que esto se solucione? ¿Tú qué crees? Por supuesto Vale, y la segunda ¿Ella te gusta de verdad? ¿Te gustan las chicas? Si así no pasa nada, cuéntamelo José, ¿tú también te lo has creído? El audio está manipulado A mí no me gustan las chicas Y si me gustaran No habría ningún problema Yo tengo muchas amigas Que les gustan las chicas Y no pasa nada Pero no es mi caso No sé cómo se las arreglas Que siempre está metiéndose en líos Vale, entonces ¿Cómo explicas el audio? ¿Puedes darle una explicación? Sí, sí que puedo Pero todas mis amigas Piensan que ella me gusta Y me muero de la vergüenza Tú puedes tratar de ir a tu casa Con ella Y se lo explicas José, ni se te ocurra Que me muero de la vergüenza En dos horas estoy ahí Prepárate Pero José Karina lleva dos minutos Dos días sin salir de su habitación Está súper avergonzada Pero por qué No tiene de qué avergonzarse Lo mismo podemos ser hasta novia Lo veo difícil Porque está hablando con Karina Y dice que le gusta a Maya Que le gustan los chicos Y que el audio ese está manipulado Pero bueno, mejor que te lo explique ella Ah, Shaki, no sabía que te gustaban las chicas Pues sí, me gustan las chicas y los chicos En el gusto está la variedad ¿Y tú de dónde sacaste el audio? Pues me lo enviaron de forma anónima Y yo se lo envié a un amigo Que tenía confianza Pero ya sabes, las noticias vuelan Qué gente mascotilla Bueno, seguro que podemos aclararlo entre todos Karina está súper nerviosa Así que hablar con ella A ver que os explique Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Entrad Mila, te presento a Shakira Shaki Y Nacho Si lo conozco del videoclip Hola, ¿qué tal? Últimamente esta casa parece estación de metro Pero bueno, me encanta la gente Ah, por cierto Que tenemos 20 gallinos 5 perros Y 4 cabros Y 2 cabritos ¿Queréis veros? Eh, Mila Tenemos cosas muy importantes que solucionar Que por eso han venido Tú sabes cómo está tu niña Vamos para adentro Vamos a hablar Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Cabras? No ¿Dónde está Karina? Vale, Karina Está en el salón Venir Ella sabe Yo le dije que veníamos ¿Cómo está Karina? Bueno, regulín Lleva dos días fatal Pero bueno A ver si se me regla de veros Creo que no Venir, vení Karina está súper nerviosa Nos está esperando Yo espero que no sepa Es una encerrona Vamos Karina, pasa Qué nervios Qué nervios Qué piensa la Shakira Ay, cómo se lo explico Hola Hombre, ha venido también Nacho Que se ha encargado especialmente De que todo el mundo sepa Que me gusta Shakira ¿Qué tal? Eh, bueno Karina Espera, déjame que te lo explique Uf, estos adolescentes Siempre con sus problemas Eh, Mila Veo que no hace falta presentaciones Vámonos Y yo no puedo quedar aquí Que yo me quedo muy quieta Muy quieta Casi muerta No, no, tú no Porque ellos tienen que hablar Déjalos tranquilos Que tienen que hablar de sus cosas Venga, vamos Que no me dejas nunca escuchar nada Pero vamos a ver Karina, ¿tú quieres que tu madre Se quede aquí escuchando? Mamá, porfa, tía, ¿no? Mi madre siempre tan cotilla Siempre me tiene que ridiculizar Delante de todos Mmm Shakira, quiero pedirte disculpas Por todo lo que ha pasado Pero todo esto tiene una explicación Perfecto Aquí estamos para escucharte No tienes que preocuparte por nada Ya ves, Shakira está encantada Lo lleven los seguidores Tú te callas Que eres el culpable de todo esto Yo venía para aclarar el tema Pero vaya Que yo no tengo culpa de nada Tranquila, princesa No te pongas flamenca Que yo sé que tu estilo es más urbano Ja, princesa Que no me pongas flamenca Tú aquí eres el menos indicado para hablar Porque eres el culpable de todo Tranquilos chicos Que venís los dos muy subiditos Bueno, vamos a empezar desde el principio ¿Quién envió el audio? ¿Nacho? Me lo envió una cuenta de Instagram Que después desapareció La verdad es que no tengo ni idea ¿Y si tenías mi número? ¿Por qué no me hablaste a mí? En vez de enviárselo al grupo de amigos Lo envié al grupo de amigos Porque ahí no lo contamos todos Y no lo vi nada mal Pero si te molestó No siento princesa Vale, pues ahora os voy a explicar Lo que ha pasado Primero vamos a escuchar el audio Que has hecho viral Es que Shakira me encanta Vale Y ahora vamos a ver el original Es que Shakira me encanta Baila súper bien Queda genial en el videoclip Ay, muchas gracias Karina Entonces, ¿no te gustó? Me ha decepcionado un poco la verdad Karina me parece una chica muy interesante ¿Te gusta cómo baila o no? Exactamente Han recortado el audio Y lo han enviado por todas partes No entiendo por qué se enfada tanto Karina me parece tan dulce cuando habla Entonces ya está todo aclarado, ¿no? Pues sí A mí lo que me preocupaba Es lo que pensaba Shakira Y el hype que le estaba cayendo Los demás me dan igual Bueno Karina ¿Y tú sigues con Samu? Karina no me hace mucho feliz Pero imagino que yo a ella le encanto Pocas se resisten a mis encantos Pues sí Con Samu terminamos hace muchísimo tiempo Ahora solo somos amigos Ay, la solterita de oro Soltera de oro, ¿por qué? Porque tienes mucha gente detrás Menos yo A mí no me gustan chicas tan presumidas Perfecto Porque en ningún momento Mi intención era gustarte a ti ¿No ves lo subidito que viene este? Llevamos dos días sin señales de Karina A mí no me coja el teléfono Y a mí tampoco Y si es su novia debería contestarme ¿Qué más es tu novia, Ido? Tienes mucha imaginación ¿Qué más te da si son novios? Te tienes que meter en todo Karina y yo empezamos a tener mucho feeling Debe estar desesperada por hablar conmigo A mí me da igual si son novios Pero por lo que yo sé No han empezado a salir Son solo amigos Somos amigos y muy especiales ¿No te has dado cuenta cómo me miras? ¿Qué os parece si nos presentamos en su casa Y le damos una sorpresa? Eso, que seguro que sale grado mucho de verme ¿De verdad a ti o a Samu? A Karina le gusta Samu A U no la ha olvidado No empieces, Cayetana ¿Os parece buena idea o no? Sí, genial Bueno No te preocupes ya Lo van a solucionar Lo están hablando Karina es muy exagerada Y le da mucha importancia a las cosas Tú lo sabes Pero al final tú verás como todo Que dan nada Esto son tonterías de adolescente No entiendo por qué Mila se preocupa tanto por Karina Son tonterías de adolescente Karina está perfecta En dos días se lo ha olvidado todo Pero me preocupa Karina Porque lleva varios días sin hablarme Tú tranquila Son tonterías de adolescente Ya verás como al final Todo se queda en nada ¿Esperas a alguien? Yo no Vamos a ver quién es ¿Quién será? No sé No tengo ni idea Hola, hombre ¿Qué pasa? Pasad ¿Habéis quedado con Karina? No, es que como no contesta Hemos venido de visita sorpresa Son eso Que seguro que Karina me echa mucho de menos Estoy seguro De que le he robado el corazón a Karina Normal ¿Quién no cae rendido ante este cuerpo? Oh, qué bonito es amor Aquí sí estamos Sí, sí Precioso Pues precisamente está con otros amigos Pasad y le dais la sorpresa Anda, más amigos Al final me voy a tener que poner celoso Aunque la verdad es que yo no tengo competencia Pero como que amigos Si nosotros somos sus amigos más amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Que me ha entrado algo en el ojo ¡Ay! ¿Te ayudo? Sí, sí, es que me molesta muchísimo ¡Madre mía! Si quieres llamar al 112 ¿Ya? La verdad es que me sentí muy incómodo Cuando estuve tan cerca de Nacho Me miraba muy intenso ¿Ya? Sí, muchísimo mejor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Uy, uy, uy Al final Rubén va a ser un buen protector Aunque no sé por qué ahora se ha puesto tan protector Karina, ¿qué estás tonteando con Nacho? Bueno, tonteando Te estás liando con él, vaya Ay, ya estamos todos Tranquil musculito Que le estaba quita una cosa que tenía en el ojo Nacho va de mosquita muerta Pero a mí no me engaña A mí no me vaciles Que te he visto con mis propios ojos, ¿eh? Ya, que no has visto nada Creo que Rubén no se entera de nada Rubén no me estaba besando Y si me estuviera besando No pasaría nada Porque tú y yo no somos nada Karina, pensé ¿Qué? ¿Qué pensaste? Ponte con los cohetes Que lo tuyo no hablamos, anda Eso es Rubén Lo tuyo no es el amor El amor es lo de Samu Que está aquí conquistando a todo el mundo Menos a mí Samu a mí ni me ha besado Y está todo el día pendiente de Karina No entiendo que vienen estos celos de Cayetana Si sabe que a mí Samu no me gusta Cayetana, ¿podemos hablar de esto en otro momento, por favor? Bueno, 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 bueno Bueno, ya está ¿Vais todos al viaje de inglés? Ya habéis entregado todos el trabajo Porque mañana es el último día Y si no lo entregáis No podéis ir Pues yo lo entrego mañana Me ha quedado increíble ¿Queréis verlo? Yes, of course You are very rubyful The window is open Musculito, se nota que domina el inglés My English is good Enseñaloslo Seguro que no ha quedado tan bien como el de Samu ¿A que sí, bebé? No soporto que me hable así delante de todos Cayetana, las comparaciones son odiosas No serán ni mejor ni peor Serán diferentes ¿Otra vez estás defendiendo a Karina? Tranqui, Dora Las peleas de novios pa' casa ¿Dora? ¿Tú qué te has creído? Que pareces un Pokémon Venga, venga No os te leéis Karina ¿Nos enseñas tu trabajo? Seguro que es espectacular Espero que arreglen sus diferencias Pronto nos vamos de viaje Y no quieran malos rollos Vale, sentárselo en el sofá Yo ahora os traigo el ordenador Y ya os lo enseño ¿Creéis que le aceptarán el trabajo, Karina? Espero que sí Porque mañana es el último día Y si no se lo aceptan No podrá ir al viaje Bueno, tampoco Si no vas, tampoco pasa nada No se va a acabar el mundo ¿Cómo que no pasa nada? Tiene que venir Si no viene, yo no voy Este viaje promete Tranquilo Que seguro que viene No os pongáis nerviosos Me ha costado muchísimo hacerlo Pero me ha salido Yo creo que más o menos bien El trabajo es maravilloso Como tú, Karina Seguro que te aceptan Le van a encantar Increíble, princesa A mí el inglés No se me da muy bien Pero tiene buena pinta Es la leche, la verdad Con este pedazo de trabajo Tiene la plaza asegurada ¿Todos estáis confirmados? ¿O alguno no va al viaje? Yo sí voy Yo también ¿Y tú, Melena? Yo también, Nacho ¿Sabes que tenemos nombre, no? Ahora que lo haces, Melena No te enfadas de que se te crezca el pelo Nacho insultando a todo el mundo Y se queda tan tranquilo ¿Qué se cree? ¿Viste el universo? Vuelve a meterte con mi pelo Y verás calimero ¿Calimero qué es? Un pollito con el mismo peinado que Nacho Oye, dejar de pelearse Que vamos a ir al viaje Y tenemos que estar todos de buen rollo Es que me gusta que todos estemos bien Bueno, vamos a ir todos Pero hasta que no entregues tu trabajo No sabemos si tú vas a poder venir Lo digo por si acaso Porque Karina todavía no ha entregado el trabajo Y queda un día Pues claro que se lo van a dar por bueno Es un trabajo de pie Ya que estamos todos ¿Por qué no nos damos un baño Y nos refrescamos Que hace muchísima calor? Vale, me parece genial Me traje al bañador por si acaso Qué prevenida Dora Pues yo no tengo Es que parece Dora A esta la tengo yo calada ya Yo tengo el mío Que siempre lo traigo por si las moscas Y tengo otro Te lo puedo dejar Karina, tú me puedes prestar uno Claro, sin problema Perfecto Yo lo tengo puesto Vamos a cambiarnos Oye, Jackie ¿Sabes si Nacho tiene novia? Me sorprende que Karina me pregunte por Nacho No sabía que le gustaba Se la nota Anda No me digas que te gusta Nacho ¿Te gusta Nacho? A ver, que no he dicho que me guste Simplemente he tenido curiosidad y ya está Es que estoy muy cotilla Pues desde hace un mes que no tiene novia Porque lo pillé con otra y lo dejamos Ah, ¿queréis novios? Sí, estuvimos un tiempo saliendo Pero es que a Nacho le gustan todas Entonces lo pillé con otra y lo dejamos Pero bueno, seguimos siendo amigos Y si a ti te gusta, adelante Estoy buscada una relación seria Nacho busca otra cosa Eh, pero que base Es que apenas lo conozco Era curiosidad Y os lleváis bien Bueno, bueno Tú fuiste novia de Samu Y os lleváis de maravilla Porque se van a llevar mal Bueno, de maravilla Estamos todo el día discutiendo Discutiendo Los que se pelean Ya sabes el refrán No sé por qué se sorprende Se lleva demasiado bien con Samu Si crees que a un Samu me gusta Puedes estar tranquila Enterito para ti Mientras tanto Los chicos Entonces Melena Tú estás saliendo con Dora, ¿no? No, estamos conociendo ¿Y tú tienes novia? Ahora mismo estoy descansando Es que he tenido unas 5.000 Y estoy un poco saturado Claro, 5.000 novias Teniendo una por día Le faltarían años No te da tiempo, ¿eh? ¿Qué has tenido? La primera novia cuando tenías un año ¡Apártense! Llegó el terror de las nenas Es un decir Yo tenía 5.000 novias Pero por ahí van Ninguna se resista a mi encanto Nacho siempre presumiendo Dime de qué presume Y te diré de qué carece ¿Y Karina te gusta? Porque si ninguna se resista a tu encanto Ella ya está conquistada Esa no se lo cree Ni un ciego ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por mí, no se nota ¿Soy novio? Todavía no Pero le voy a pedir salir pronto ¿O la llevas clara? Porque se nota que le gustó yo Está claro, ¿no? ¡Oh! Apártense El conquistador vuelve a atacar Tranqui, Melena Que te miro y te conquisto Yo si quiero, Karina es mía Yo conozco a Karina mejor que todos estos Y yo sé lo difícil que es conquistarla Si estuvo contigo No será muy difícil conquistarla Eh... Para Samu No es que habla mucho Pero es un fantasma Y tan seguro está de que la conquistará Porque no hacemos una apuesta Vamos a ir de viaje Tienes ese tiempo para conquistarla Venga, me parece bien ¿Qué apostamos? ¿Pero qué os creéis? ¿Que Karina es un juego o qué? ¿Qué te pasa, musculitos que tienes miedo A que te quita tu más protónico? ¡Apostemos! Venga, me parece bien Tengo una apuesta perfecta Si conquisto a Karina en el viaje Vosotros dos tenéis que vestir de chica Y caminar por el hotel Para que os vean todos ¿Vale? Pero si la conquistáis ¿Serás tú el que te vestirá? Me parece perfecto Yo me lo estoy imaginando vestido de mujer Vale, pero lo quiero firmado Que después empiezan las movidas Me voy a reír mucho cuando te vea vestida de mujer Ahí delante de todos Porque seguro que la conquisto yo Sí, sí, ya veremos, ya veremos Venga, que empiece el juego ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ¿qué os pensáis llevar al viaje? Es decir, cada uno una cosa que nos puede faltar en la maleta A mí no me puede faltar La mochila ¿Qué mochila? La de Dora ¡Nacho! A mí no me puede faltar El Maba ¡Nacho! Pues ya estoy enfadada, no lo digo Venga, nate enfadeguada No veas cómo me mira Nacho Como Samu no se dé prisa Bye, bye A mí no me puede faltar mi amuleto de la suerte Que con él todos mis sueños se hacen realidad ¿Verdad, Samu? Verdad, verdad ¿Y tú Rubén? A mí no me puede faltar Las pesas Para estar en forma ¡Nacho! Pues no, a mí no me puede faltar Karina Si ella no va, yo tampoco Es que a Karina la llevo la papaya Pero hablamos de llevar en la maleta ¿Vas a llevar a Karina en la maleta? Bueno, vosotros me entendéis Pues yo me llevaría el peine ¡Nacho! Pues sí, listillo Ha acertado No me podía faltar el peine No, como a ti, que no te peinas ¿Y tú, Shaki? A mí no me puede faltar el... ¡Y guaca, guaca! ¡Nacho! Ay, Nacho, tú tan ocurrente como siempre A mí no me puede faltar el buen rollo que tenemos, chicos Ay, es que es tan inteligente, Nacho Me encanta su amor ¡Guaca, guaca! ¿Y tú, Karina? Pues a mí no me puede faltar... La belleza Que siempre va a llevar encima, princesa Eh, a mí no me hagas la pelota, eh Mi plan conquistador ya ha comenzado Karina estará en mis pies en breve Pues a mí no me puede faltar el maquillaje Que ya sabéis que me encanta Vale, chicos, vamos a sacarnos y a vestirnos que se hace tarde y mañana tenemos clase Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Ven, vamos Bueno, me lo he pasado genial Acuérdate mañana de enviar el trabajo Espero que me lo den por bueno porque si no... Seguramente, tía Pero me vas a pasar genial Ya ves que sí, reina Nos vemos mañana en clase ¿Vais todos a la clase? ¿Hombre? Sí Hombre, obvio Yo tengo que entregar el trabajo Yes, off course Se nota que llevas tiempo en clase de inglés, eh Y el maestro es espectacular Nos vemos mañana Adiós Adiós Chao 11 minutos antes Mientras se cambiaban de ropa Alguien borró el trabajo de fin de curso de Karina Chavales, ¿tenerás maletas preparadas para el viaje? Claro Si llevo con la maleta preparada una semana, de las ganas que tengo que ir al viaje ¿Qué más? He estado ocupado tonificando mi cuerpo para que Karina se vuelva loca mirándome Loca tiene que estar ya de aguantarte, que eres muy pesado, musculito Este viaje tengo que ir hecho un figurín Tengo que ganar la apuesta y hacer que Karina sea mía No por la apuesta, sino porque me encanta Hola chicos, ¿cómo están? He pensado en llevarme la viola al viaje Y así en nuestras fiestas nocturnas puede amenizar con un poquito de música Escucha, escucha, a ver si os gusta Uy, uy, suena muy bien Yo aprecio mucho el arte que tiene Pecas con la viola Pero es que yo estoy hasta la flauta de que saqué la viola todas horas Pero Estefi, no creo que esto pegue mucho con una fiesta ¿Cómo que no? Toca otra vez ¡Claro! ¡Qué te mato! Tú lo que quieres es que Estefi te amenice la pelada romántica con Karina, ¿eh? Eso, Pekka Tú con tu violín seguro que ayudas a Rubén Que por mucho que lo intenta, no consigue conquistar a Karina Nacho, lo primero No es un violín, es una viola Inepto Y segundo Me vuelves a llamar Pecas y te tragas el arco ¿Qué y la Pekka? Que se te va a desafinar el artefacto Chicos, estoy súper nerviosa porque si no me dan el trabajo por bueno, no voy a poder ir al viaje Tranquila, tú hacemos tu trabajo y está perfecto Seguro que vas al viaje No sé por qué se preocupa Su trabajo es de 10 Va a venir seguro al viaje Yuyuy, que juntita os veo hoy, ¿no? Guaca, guaca Ustedes pensáis que está perfecto, pero ya conocéis a Rodolfo Es demasiado estricto No sé si me aceptarán el trabajo porque Rodolfo es muy estricto O sea, es uno de los profesores más duros que hay Me tiene entre ojos, no soporta que sea cantante Tú tranquila Que si no te deja venir, yo te llevo mi maleta guapa Venga Rubén, no seas pelota Bueno, me voy a sentar y voy a preparar el trabajo para que ahora lo vea el profesor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Tú quién te crees que eres para tratar así algo? ¿Qué está pasando aquí? ¡What's happening? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Sentaos! ¡Sitaos! Ok, open your book. Hoy, hoy, vamos a aprender... Depresión... ¿Cómo me decís? ¿Quién ha sido? ¿Vos qué dais? Sin viaje. Yo no he sido, ha sido Nacho. Yo no he sido, ha sido el Melena, el Samu. Ha sido Karina. ¿Qué va? Ha sido Dana. Yo no sé esta gente de qué va. Como a mí me castiguen por su culpa, me las pagarán. Yo no he sido. No flipes. ¿Ha sido Steffi? No, yo no he sido. No he sido nadie, ¿no? Pues os vais a quedar todos sin viaje. Don't travel. Pero Rodolfo, tampoco es para que te pongas así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo me tengo que poner? What's? No pasa nada, chicos. Me habéis tirado un papel, pero... ¡Arriba los deberes! ¡Arriba! ¡Vamos a la conga! Karina, Karina, Karina ¿Qué? ¿Cómo me debería de comportar? Pues deberías de ser más positiva porque muy pronto nos vamos a viajar Tú todavía no me has entregado el trabajo, así que tú de momento no vas No te preocupes, profe, aquí tengo el trabajo para que lo veas Un momento, Rodolfo, no te vas a creer lo que ha pasado El trabajo estaba aquí y es que ahora no está, alguien lo ha tenido que borrar Mientras se cambiaban de ropa, alguien borró el trabajo de fin de curso de Karina Karina, he escuchado muchas excusas Y esta es la peor Es verdad, lo juro, todos ellos lo vieron, todos ellos están de testigo, lo vieron ayer Un momento, ha tenido que ser alguno de vosotros quien ha borrado mi trabajo Porque ayer estaba y hoy no Karina, I'm so, 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 so sorry But you don't travel Pero, profe, te estoy diciendo que no es mi culpa, alguien lo ha borrado Karina, lo siento, pero no puede ser Profesor, te estoy diciendo que el trabajo lo he hecho, si alguien lo ha borrado no es mi culpa Pero, si no es tu culpa, que es mi culpa Una palabra más y vas al despacho del director Pero, profe Tú lo has querido, al despacho del director, now ¿Se puede? Karina, qué sorpresa verte por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Puedo pasar? Claro, siéntate Os resulta que, como sabes, este domingo nos vamos de viaje Pero para ir al viaje tenemos que hacer un trabajo Yo he hecho el trabajo y se lo iba a enseñar al profesor Pero es que había desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido el trabajo? Sí, alguien me lo ha borrado A ver, ¿cómo solucionamos esto? Sí, por favor, yo haría lo que haga falta Tengo muchísimas ganas de ir Perfecto, voy al viaje, pero con una policía Muy pronto es la fiesta de fin de curso Y yo la estoy organizando Pues como tú eres cantante Tú eres la que va a animar la fiesta Vas a ser la artista estrella Ah, o sea, que si canto en la gala de fin de curso Voy a poder ir al viaje En serio, ¿harías esto por mí? Tal y como lo oye Trato Trato Gracias, señor director Karina, no me fallen Confía en mí Chicos, al final Sí, yo voy al viaje ¡Vamos! ¡Qué suerte! Nos lo vamos a pasar en grande Este hay que celebrarlo con una canción Ok, 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 ok Bueno, este fin Guarda la viola ¡What! Y con esto, aquí Acaba mi clase hoy Nos vemos en el viaje Y recordad Solo se puede llevar una maleta ¿Y por qué me miras a mí? Porque te conozco Una maleta por persona One for person Que nos conocemos ¡Ay, profesor! ¡Qué asco me tienes! Que conste que me voy a llevar el micrófono Y te voy a dedicar una canción en inglés Si Karina se lleva el micrófono Yo me llevo el paraguas Que seguro que llueve cuando cante Pues a mí me gusta mucho como canta Karina Este año seguro que te hará el Grammy, princesa ¡Oh! El conquistador ataca de nuevo Bueno, chicos Nos vemos el domingo ¡Bye, bye! Karina, ¿puedes venir un momento conmigo y ir a hablar contigo en privado? ¿Conmigo? ¿Hay más Karina aquí? Vale, vamos ¿A dónde irán estos dos? ¿Qué se traen entre manos? Oye, Rubén ¿Tienes compañero para el viaje? Me gustaría que te sentaras conmigo No puedo, me encantaría Pero es que me voy a sentar con Karina Lo siento Yo no tengo compañero Si quieres te puedes sentar conmigo Así podremos repasar los trabajos para septiembre Oye, ¿tú? ¿Puedes sentarte conmigo? Yo es que pensaba sentarme con Karina Vaya, por lo que veo Karina tiene el poder de duplicarse Karina se cree la reina de las fiestas Pero al final Todos se retiran a mis pies ¿Y tú, Samu? Lo siento, yo voy con Cayetana Por cierto, le voy a escribir Que no sé por qué no ha venido hoy Cayetana nunca falta clase Y menos un día antes del viaje Algo ha tenido que pasar H� Subtítulos por ver el día Hеры Terno ¿Es aquí donde te duele, Karina? Sí, justo aquí. Es que tengo muchísima tensión acumulada. Una chica tan guapa como tú no debería estar tan tensa. Tienes que retajarte y dejar que todo fluya. ¿Interrumpar? No, no, no interrumpes nada. Es que Nacho me estaba contando un secreto. Es que ha pasado algo súper fuerte. Vení y os lo cuento todo. Vení que os tengo que contar una cosa. Cayetana no va de viaje. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Resulta que la han cambiado de instituto, pero además no es lo único. Karina fue ella la que tuvo el trabajo. No sé cómo Cayetana me ha podido hacer esto. Me siento traicionada y decepcionada. La verdad es que no quiero saber nada más de ella nunca más. Y además, Rubén, para que lo sepas, no fui yo el que te metió el pop en el bolsillo. Fue ella. Falla con la mosquita muerta. A mí Cayetana nunca me dio buena espina. Yo sabía que al final nos traicionaba. Sí, la he bloqueado. ¿Y por qué? ¿No estabais saliendo juntos? Pues yo no veía mucho feeling. Eran casi novios. Estaba indeciso entre Cayetana y su ex. Eh, Rubén, Sámonos está indeciso con nadie. Simplemente se estaban conociendo. ¿Alguien más quiere darme supe? Es un poco indeciso. ¿Le pasas monacho? Que me gustan todas. Sí, tranqui, rascacielos. A mí me gustan todas, menos tú. Eso no es lo que me dijiste el otro día. Si quieres leer las conversaciones en público. Venga, te va. Venga, venga, lee lo que quieras. Yo no tengo nada que contar. ¿No hay que escucharme? Eso, dejarle que hable, que quiero saber lo que ha pasado. Tienes mucho interés en la vida amorosa de Samu, ¿no? Rubén, tengo curiosidad como todos nosotros. La he bloqueado porque fue la que le borró el trabajo a Karina. Y... Estefi, ¿qué hace? ¿Te crees que es una película o algo? No me gusta que se rompan las relaciones. Y Samu y Cayetana hacían muy buena pareja. Uy, qué borde. A Karina no le hablas tan borde. Eso, eso. ¿Cómo que fue ella la que borró el trabajo? ¿Cómo lo sabes? Pues sabe que tú no ibas ahí al viaje. Se le escapó por WhatsApp. Entonces, da a entender que fue ella la que lo borró. Ahora que Samu se ha quedado soltero, tengo otro contrincante más. Porque Samu va por Karina. Y quién sabe, fueron novios. Lo mismo, Karina sigue sintiendo algo por él. Pues menos mal que no viene. Porque ya sabéis que no me gustan los malos rollos. ¿Habéis metido la ropa ya de mujer en la maleta? Rubén, yo que tú me ibas espabilando. Porque antes cuando salí, he visto al Nacho ahí dándole un masajito a Karina. Y te lleva a la delantera. ¿Cómo que un masaje? ¿Cómo te atreves a poner tus sucias manos encima de mi Karina? Musculito, espera que voy a ir pidiendo la ropa de mujer para el viaje para ti. La apuesta, la gano, segura. Karina será mi. Karina, ¿te quieres sinta conmigo en el bus? De camino al viaje. Claro, me parece perfecto. Apartaos. Oye Karina, he preparado una playlist increíble. Y llevo los Hypo. ¿Te gustaría sentarte conmigo en el bus? Lo siento Rubén, pero es que Shakira ya me lo había pedido antes. ¿Se siente? No me hubiese importado ir con Rubén en el autobús. Pero es que Shakira me lo pidió antes. Oye, te voy a contar un secreto. Cuéntamelo, cuéntamelo. Yo soy una tumba. Solo lo sabrá mi Viola y yo. Pues resulta que los chicos les han hecho una apuesta para ver quién conquista a Karina. No me lo puedo creer. Tal y como lo oyes. Y se me ha ocurrido un plan genial para fastidiarles. ¿Me ayudas? No sé si será muy buena idea ayudar a Dana. Pero bueno, para una vez que alguien me pide algo... Es que no entiendo por qué Karina tiene que tener a todos detrás. Soy mucho más guapa. Y en este viaje Nacho será mío. Karina se ha puesto muy contenta. Pero pienso hacerle el viaje imposible. Tenemos que sabotear todos sus planes. Y tú tienes que ser mi mano derecha. ¿A que sí? Sí. ¡Vale! Boys, girls, hemos llegado. Y antes de comenzar os voy a explicar las normas. Como ya sabéis, este año os habéis portado muy bien. Algunos sí y otros no. Como sabéis, estamos aquí en uno de los mejores resort del mundo. Bienvenidos al Magic Natura. Normas. Very easy. Norma número uno. Number one. Manteneros siempre unidos. Norma número dos. Number two. Nada de peleas. No fight. Number three. Sí. Nada de teléfonos. No teléfono. Pero profesor, ¿cómo quieres que mantenga a mis amorcitos preciosos informados sobre mi vida? Recuerda que soy influencer. Karina, aquí todos somos iguales. ¡Qué asco me tienes! Se nota demasiado. Todavía no hemos llegado y ya la estáis liando. What? Mira, tranquilo que este hotel se viene a disfrutar y a pasarlo bien. Si estás aburrido, pa' tu casa. Y la cuarta norma es... ¿Y un boli? Es que de tantas normas me he olvidado hasta de la primera. Voy a hacer como que no te he escuchado, niño repelente. La cuarta norma es no se puede salir por la noche. In the night. Rodolfo, es que yo ligo más por la noche. Claro, chaval, porque no se te ve con lo feo que eres. Todo no tiene la suerte que tienes tú, que estás ligando a todas horas. Bueno, perro latado, poco mordedor. No te creas, que muerde. Súperalo ya, waka waka. Ya eres agua pasada, ahora tengo otros intereses. Bueno chicos, vamos a entrar en el resort y vamos a adjudicar las habitaciones. What? Bienvenidos al Magic Natura. Un refresco de bienvenida. Adiós. Adiós. Bueno chicos, como ya sabéis, este resort tiene muchos lujos. Así que ahora va a venir un buggy a recogernos, a llevarnos a la habitación con las maletas. ¡Oh! ¡Oh! Hola. Hola. Toma, toma, toma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que acelera! Habéis llegado, chicos. Estas son vuestras cabañas. ¿Me permites, Karina? No te vayas a lastimar tu hermoso cuerpo. ¡Ay, muchísimas gracias, Rubén! ¡Qué caballeros! ¿Quién trae tantas maletas? ¿Pero no te dije que solo tenías que traer una maleta? Lo siento, profesor. Es que no me cabía toda la ropa ni el maquillaje. Claro, como es, influencer necesita cinco cambios de looks al día. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero era una maleta por persona. Ella ha traído dos. Rodolfo, deberías confiscársela. Karina, acabamos de llegar y ya estás incumpliendo las normas. Yo que tú, no le quitaré el ojo de encima. Karina tiene fama de liarla en los viajes. ¿Por qué dices eso? Si tú estás de viaje con Karina y una santa. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad por un justo juicio. Versículo San Andrés 24 7. Amén. ¡Ya está bien! Karina, tarjeta amarilla. Yellow K. ¡A la próxima! No swimming pool. Chicas, girls, esta es vuestra cabaña. Y chicos, vuestra cabaña está por allí. No quiero que os mezcléis. No mix. Come on. Acomodaos todos y nos vemos luego. Ay, Rodolfo. Qué malhumorado vienes. ¿Qué te ha dejado la pareja o qué? Karina, te estás buscando la red car. Come on, chicos. Come on, girl. Rubén, ¿vienes? ¿Y dónde te las dejo? Ahí, mi otro. Vale. Muchas gracias, Rubén. Por ustedes, lo que sea, chicas. Me voy con los chicos que me esperan. Chao. Chao. ¿Qué? ¿Cómo va tu plan conquistador? No veo muchos avances. Tranquil, Melena. Acabamos de llegar. ¿Y tú? Ahora que estás soltera, ¿por quién vas a ir? No hay mucho donde elegir. Tú, Samu, haces buena pareja con Shakira. Y tú, Nacho, con Dana. Y yo y Karina, vamos, la pareja del año. Y un aplauso enorme para la pareja del año, que es Karina y Rubén. Te amo, Rubén. Siempre te quise y siempre te querré. Eres el mejor conquistador que he conocido. Karina, que afortunada eres al tener al hombre más guapo del mundo a tu lado. Rubén, tienes que decirme cuál es la papaya que comes para tener ese cuerpo tan perfecto. Rubén, si algún día te quedas soltero, hazme un llama a cuelga. Lo tendré en cuenta. Rubén, te quiero. Yo también te quiero, precioso. ¡Pero Rubén! ¿Qué haces? ¡Despierta! Perdona, profesor. Es que estaba soñando despierto. Bueno, venga, chicos. Cambiamos de ropa, que antes de cenar tenemos que ir al zoológico. Ha dicho a Rodolfo que tenemos que cambiarnos porque tenemos que ir a la cena. Karina, ¿qué te vas a poner? Uno de sus 200 trajes. ¡Dana, tengamos la fiesta en paz! Oye, ¿esa malta es vuestra? ¿Es vuestra? No. Es de alguno de los chicos. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¿La abrimos? De verdad, no sé cómo me metes en estos líos. Siempre igual. Perdóname, José, pero tengo deber como madre de vigilar a mi hija. No quiero que le pase nada mal. Claro, pero tú no has visto que van todos los niños y todos sus padres están en sus casas y los dejan tranquilos. ¿Tú por qué tienes que ir siempre igual? Detrás de ella no la dejas tranquila. ¿Tú qué sabes dónde están padres de otros hijos, niños? No sé, porque lo sé. ¿Tú has visto aquí algún padre? Están los niños y ya está. Mira, José, no me... No me... Yo solo te voy a decir una cosa. Como Karina te pille con todos sus amigos en un viaje de fin de curso y te pille a ti en el mismo resort que ella, vigilándola, primero que se muere de la vergüenza y, segundo, que no te lo perdona. Perdóname, pille no. Nos pille. ¿Nos pilla? No. Te pilla a ti. Yo vengo aquí prácticamente secuestrado. Yo no quería venir. ¿Secuestrado? Sí. A ver si te pillo con un mojito. A ver si no voy a poder yo aquí beberme un mojito. Voy a tener que estar todo el rato espiando. Yo ya que estoy en un hotel, aprovecho. Mira, José, yo viniendo a vigilar mi niña. No pelear... Pelearme contigo. Ay. Shhh. Miau. José, que me duele los pies. Ayúdame. ¿Cómo que tú? ¿Y yo qué quiere que haga? ¿Onde va? ¿Qué hace? Vila, por dios. Yo podía haber buscado un hotel con menos cuestas. Oye, ¿habéis visto mi maleta? Estuviste en la cabaña de la chica ayudando a Karina, ¿no? A lo mejor la has dejado allí. Yo te doy ropa de mujer. Si quieres ir poniéndotela, porque la apuesta la lo perdía, eh. Esta noche verás el que ríe último ríe mejor. Y tú, Samu, espero que no vaya a por Karina, porque ya somos bastantes en esta plaza. Que sepáis que si alguien puede conquistar a Karina, soy yo. Ya lo hice una vez y lo puedo hacer otra. Lo que faltaba, ¿no irás tú también a por Karina? Yo no me cierro a nada. Cuidado, ha llegado el terror de las melenas. Ahora tenéis competencia. Porque estoy soltero de nuevo. Y con mi nuevo look, enredo a cualquiera. Tú sí que estás enredado. No te líes, que no tienes nada que hacer. Bueno, chicos, ayudadme a buscar mi maleta, que tengo las papayas dentro y se me van a poner malas. Rubén, ¿en serio caes una papaya al hotel? Pero, ¿tú cómo te crees que se mantiene este cuerpo? No sé, a ver, dímelo tú. Hay que comer ocho veces al día y en pocas porciones. Por la mañana en ayuno, dos claras de huevos con avena. A media mañana me como un ajo pelado. ¿Un ajo pelado? Claro, eso te refuerza las defensas. Claro, ni el aliento. Antes del almuerzo, mi favorito es la papaya. Y muy importante, hay que beber 10 litros de agua al día. Rubén, será un litro, ¿no? ¿Cómo van a ser 10 litros al día? Vale, vale, Rubén. Ya está. No me cuenten más tus dietas que me están dando ganas de botar. ¿Pero esto qué es? ¡Oh! Una papaya, tío. Tú lo ves normal, es que Rubén es único. Es que nada. Es que eso. ¿Y esto? Pero igual. A ver, a ver, a ver. Póntelo, póntelo. ¿Pero en serio es para qué quiere esto? No lo sabe. ¿Pero es para qué lo quiere? Eso digo yo. Me estoy arreglando, déjalo en el mismo sitio. Sí, sí, mejor. Me dejó un poco. Así. ¿Quién se trae una papaya o un día? Rubén, dos papayas. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí, Nacho? ¿Podemos hablar un momento en privado? Mmm, vale. Cuéntame, Nacho, ¿qué pasa? Es que había pensado que ya que tenemos la oportunidad de conocernos mejor, si querías esta noche cenar conmigo. ¿Me estás proponiendo una cita? Yo lo llamaría más bien una cena de amigos. Oye, Nacho, ¿y es verdad eso de que te gustan todas? A ver si cada noche tienes una cena de amigos. Tranqui, princesa, que para mí tú eres muy especial. Te voy a decir una cosa. A Karina hay que parar en los pies porque se cree la reina del mambo. Y eso no puede ser. Pues sí, últimamente la veo muy subidita. ¿A que sí? Pues se me ha corrido en plan genial. Ven aquí. Mira, aquí tiene preparado su vestido para esta noche. Vamos a rajar el vestido para que esta noche haga el ridículo. ¿No crees que eso es pasarse? Me gusta mucho Karina y no quiero que lo pase mal. A mí me gusta mucho Nacho y no puedo ni hablar con él. Todo el día con la cantante del año. Bueno, está bien, pero espero que no se entere nadie. Tranquila que no lo sabrá nadie. Venga, vamos. Chico. Chicos, esta noche no contéis conmigo para cenar. Y eso porque tengo una cita con Karina Y preparaos porque esta noche la voy a besar y vais a perder la apuesta Claro, lo mismo la cita, es para decirte que le gusta a otro y no eres tú Nacho, tú no mientas, eso no es verdad, tú no tienes ninguna cita Ah, ¿no? Pues yo veré esta noche un día estacionando ¿Dónde va este? Chicas, poneos guapas que esta noche ligamos Pues a ver si me liga un mono Porque últimamente no ligo nada Anda Shakira, no digas tontería, si los tiene a todos locos A todos los monos del zoológico, que seguramente a alguno te lo digas Cuidado que ahora la reina del mambo, que los tiene a todos a sus pies Bueno chicas, vamos que nos están esperando y se nos hace tarde para ir al zoológico No me lo puedo creer, ¿cómo me han hecho esto? Mira chicas, vamos que nos están esperando en el zoológico ¿Han dicho que van al zoológico? Pues vámonos también Que no te vean ¿Cómo que no me ven? Yo soy espía profesional ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Pero ustedes vais a ser hasta lógico o a la gala de los Goya? Perdona, pero somos... ¡Divas! Pues nada, espero que ligueis hoy con los elefantes Sí, ahora está en su salsa, pero junto a su amiga Las Cabras Ay, Nacho, tú siempre con tu delicadeza Oye, ¿cuánto le falta a Rubén? Yo pensaba que Rubén estaba con vosotras Aquí no está, se fue hace rato ¡Ha desaparecido! Tenemos que encontrarlo porque como se entera Rodolfo, se nos caerá el pelo ¿Cuándo fue la última vez que lo visteis? Pues estuvimos hablando sobre nuestras cosas y se fue un poco enfadado Un poco no, bastante, él se capaz de haberse ido para su casa ya Tiene que estar en el zoológico, él sabía que nosotros íbamos ahí Lo que tú digas, princesa Era mío que lo busquemos rápido No quiero ver a nadie Nacho está conquistando el amor de mi vida Y no puedo soportarlo Y Rubén, ¿dónde puede estar? Es que no entiendo Que vienen Que vienen Más cabras No tengo bastante lo que tengo en mi casa Vamos Vamos Que me pillan Que me pillan Anda mira, flamencos, son casi tan presumidos como vosotras Chicos, dejarse de tonterías que tenemos que buscar a Rubén Eso es Vamos a buscar a los monos Que seguro que está allí con los de su especie ¿Queréis dejar de insultar a Rubén? Que tiene más corazón que todos vosotros Uy, 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 uy ¿Ya no te gusta Karina? ¿Ahora te gusta Rubén? Karina, me encantas como amiga No le hagas caso Venga, vamos Espera, 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 espera ¿Espera qué? Mira, qué bonitos flamencos Mila, ¿tú has escuchado lo que estaban hablando? ¡Son rosas! No, no, ¿tú has escuchado lo que estaban hablando? Que se ha perdido uno Que se ha perdido uno Vale, pero si llevamos y raptamos uno Y voy a tener un flamenco rosa ¿Pero por qué se ha perdido uno? Vamos a buscarlo Nos van a pillar Vámonos Ay, tú siempre tan divertido Vamos ¿Habéis visto cómo es el zoológico de Magic Natura de Grande? Es inmenso ¿Cómo lo encontramos? Pues buscando Vale, primero vamos a localizarnos en algún lado A ver, nosotros estamos aquí Rubén puede estar, pues más o menos... Un momento, ya sé cómo encontrarlo ¿Cómo? ¿Alguno de vosotros sabe qué animal come papaya? Claro, el tucán Entonces seguro que está ahí Capaz que ahí va a quitarle la papaya a los tucanes Vamos, los tucanes son por ahí Guau, qué montón de animales Rascacielos ¿Has visto? Hay una jirafa Es casi tan grande como tú ¿Te has dado cuenta? Su familia de patos está por ahí Patoso Que eres un patoso No, no Mi familia es la de los elefantes Ya sabes por qué Claro que sé por qué Porque tiene un cerebro muy pequeño de mosquitos Como el tuyo Te está dando duro, eh, Nacho Chicos, vámonos Que se arrumen perdido A ver si le pasa algo Ahí está, vamos, vamos Dejadme ¿Dónde está Rubén? No sé dónde está Rubén ahora ¿Dónde está Rubén ahora? A ver si es donde hay Ahí está Que me dejéis Madre mía, no podemos alcanzarlo Es que Rubén está muy entrenado Hace deporte todos los días Eso tiene que ser la papaya Que le da superpoderes Yo me rindo No puedo más Vamos, que no perdemos de vista Corre Que no, que no voy ahí Que no voy Corre Que no voy Corre Se van Ay, aquí me ha matado Aquí me ha matado Dejadme Ay, ay, ay Me ha matado Ay, ay, ay Corre Ay, el sueño Y no voy Vamos Espera, así hay que ir Espera, espera, espera Ayuda, José Corre Ayuda Y la vamos Ay, que no puedo, ayude Venga Ay, cita, cita, cita Cita, cita Cita, cita Cita, cita Cita, cita, cita Cita, cita, cita Cita, 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 cita ¿Dónde estás? ¡Puedo, Mila, que no nos vamos a perder de vista! No sé, parecía que subiera ahí. ¿Dónde te han dado el título de espía? No sé. ¡Nunca me va a alcanzar el... ¡Quietos, un momento! Chicos, tenemos que salir de aquí. Quiero hablar con todos ustedes. ¿Y Rubén dónde está? ¡Silent, por favor! Vamos a las habitaciones y hablamos allí. ¡Quickly, now! ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto eso? Yo no quiero beber esto. ¿Tú has visto eso? No, son amigos. ¿Qué amigos? Y va con el brazo por encima y le están en unas cabañas. Te digo una cosa. Tú vas a ser abuela, te lo dije. Pues te reviento. No, no, pues te lo dije. Pues yo te pego. ¿Cuánto? Mientras más o ibas a la niña, peor. ¿Ah, sí? Sí. ¡Usted reviento! Pues tienes que dejar que haga lo que quieras, porque siempre la tiene igual. Así, o ahora que estás, vuelta a mano. Te preparas. Pues mira. Te preparas. Karina, no puedo seguir así. No aguanto más esta situación. Rubén, el profesor nos va a preguntar que dónde estás. Ven inmediatamente y déjate de tonterías. Solo iré si hablamos los dos a solas. No tengo ganas de nada. Vale, hablamos, pero ven ya. Bueno, chicos, ¿se puede saber qué es lo que está pasando aquí? What's happened? Y por cierto, ¿dónde está Rubén? Well, what's? Pues profe, resulta que llevamos todo el día... Esperando a Rubén porque estaba en el gimnasio, pero vaya que ya está de camino. Eh, ¿y tú cómo lo sabes? Porque me ha escrito un WhatsApp al móvil. Profesor, ¿me decías que no móviles? Creo que eso merece un buen castigo. A ver, es que he cogido el móvil para ver si localizaba a Rubén. Lo siento, profesor. Está bien, Karina, pero que sea la última vez, porque en la siguiente te vas a Your House. Ya estoy aquí. Bueno, chicos, ya que estamos todos, os voy a explicar. Vamos a hacer las maletas porque comienza la segunda parte de la aventura. Vamos a Magic Robin Hood. Chicos, esta es otra aventura que os va a encantar, así que... ¡Ready! ¡Let's go to the party! Pero, Rodolfo, ¿y la cena que teníamos? Eso, que nosotras nos queríamos poner divas. Pero si vosotras vais divas hasta para el baño. Pero bien que nos miras melenas. Oye, pero no me quites los motes, que son míos. Ya ves, Calimero. Hombre, que el musculito habla de nuevo. Pensaba que te haya comido la lengua el gato. Ya, porque tenemos cena en el Lion del resort Magic Robin Hood. Así que, nos vamos, chicos. Disfrutan. Chicos, bienvenidos al Magic Robin Hood. Bienvenidos al Magic Robin Hood, donde vamos a vivir una experiencia totalmente diferente. Very different. Very different. Wow. Very special. Wow. Wow. Incredible. Wow. Wow. Very amazing. Wow. Very amazing. Wow. Very... Vamos. Vamos. Venga, chicos, subimos al buggy que nos vamos. Os voy a enseñar el hotel un poco. Vamos. Vamos. Un fuerte aplauso a Henry, ¿sí? ¡Chao! ¿Qué haces aquí Rubén? ¿Puedo hablar contigo un momento en privado? Eh, sí, ahora vuelvo chicas A ver, siéntate A ver, dime Esto que te voy a decir me sale directamente de la papaya Cuando te veo, pienso que lo dejaría todo por ti Incluso el gimnasio Pero claro, pienso que tengo que tener el cuerpo perfecto para ti Y por eso no lo dejo Aunque si tú me lo pides, yo lo dejo Me costaría, pero lo dejaría Qué bonito Rubén, pero no tienes que dejar nada por mí Lo que quiero decir es que lo que siento por ti es más grande que mis bíceps Vamos, que lo que te quiero decir es que te quiero mucho Que si te gustaría salir conmigo No, 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 no No hace falta que contestes aún Piénsatelo Si me das la oportunidad, nunca te deshacenaré Te seré tan fiel como a la papaya Está bien Rubén, lo pensaré Bueno, venga, vamos a deshacer las maletas Que ahora nos tenemos que ir a cenar Ah, y bueno, pues muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas Eres un solecito Y tú eres la luz que ilumina mi vida Bueno Rubén, chao Nos vemos, chao Adiós Hola profe, ¿qué necesitas? Recordad, esta noche la cena es a las 9 y media Y como tenéis un ultratodo incluido Ahora os podéis ir a la piscina, a las tirolinas Todo lo que queráis hacer, ¿vale? Vale Perfecto Nos vemos luego Adiós profe Bye, bye Chicas, antes de la cena nos ponemos al bañador y vamos a la piscina Para ponernos morenitas Vale No sé si os lo he contado Pero es que Nacho me ha invitado a cenar en su mesa a solas esta noche Oh, qué bien Estarás súper contenta, ¿no? Y eso no es lo único Rubén me acaba de pedir salir Estarás contenta Se nos hace falta que Samu te pida salir Y ya tienes la colección completa Dana, no seas envidiosa ¿Qué culpa tiene Karina de ser una diosa? Ahora sí que tienes la colección completa Bueno, venga, a por aquí el bañador Vamos, vamos Nacho, esta noche es tu oportunidad Aprovechala Porque mañana me toca a mí Claro, siempre y cuando no me diga que sí Porque él ha invitado a salir Y se lo está pensando Venga, chavales Que después de la cena de hoy No tendréis nada que hacer Su corazón será mío Bueno, ¿qué vamos, Dave? Vámonos Venga, vamos Rubén, ¿tu cóctel de qué es? Es de... No me lo digas De papaya Ustedes reíron Pero dejad que yo vea vuestros abdominales Pues este es el final resultado de la papaya Chicos, ¿podemos hablar de otra cosa que no sea la papaya? Eso Que estamos ya de la papaya Hasta el corazón Dejadlo si es que... No, para más ¿Tú has visto eso? No, no quiero verlo No, no, el otro día El otro día estaba con Nacho Y hoy está con Rubén ¿Qué barbaridad? Es que la niña ha sido mal ¿La niña? No Culpa tuya Te digo una cosa Tú no deberías haber venido aquí Porque vas a ver cosas que te van a herir el corazón Herer te voy yo No, herer te voy yo no Y te digo otra cosa Yo no quiero saber nada En breve, abuela Yo me voy Yo me voy Escucha Escucha, que nos van a pillar Pero tú has visto a tu niña Que te has rubé con los brazos por encima Que te has rubé con los brazos por encima Por encima Por encima Tenemos que verlo mejor Tenemos que escucharlo todo Venga Vamos Oye Oye ¿Habéis visto que es el profesor allí? ¿Qué os parece si le gastamos una broma y le echamos agua por encima? ¿Estáis seguros? Ya sabéis que Rodolfo se enfada muy fácilmente Anda, anda Que estamos de vacaciones y un poco de agua y alegría no le viene mal Venga, que ya tengo mi vaso vacío Voy a llenar agua y se lo tiramos Venga, cariño Toma Corre, vamos, vamos Pero Karina ¿Qué estás haciendo? Es una broma que íbamos a hacer todos Pero es que los demás no sé dónde se han metido ¿En serio, Slip? A tu cabaña castigada Pero Rodolfo, no te pongas así que estamos de vacaciones Ah, entonces, ¿cómo me debería de poner? Me habéis echado agua, pero no pasa nada ¡Que comience la fiesta! ¡Eh! 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 ¿Pero qué hace la puerta abierta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero tú qué haces aquí? 15 minutos antes Vamos a ver, José, el plan Mira, el plan es el siguiente Yo te llego como a expirar con una experiencia Porque tengo mucha experiencia Tú eres una rubia llamativa Que en cuanto pasen un niño y las niñas te van a ver Y te van a descubrir Perdona, pero paso desapercibida No, no paso desapercibida Además vamos de rojo que somos más llamativos imposibles ¿No tenías tanto para qué ponerte? ¿Tú por qué te has vestido del mismo color que yo? Perdona, que no voy conjuntito contigo Si tú te has vestido del mismo color que yo Mira, te cuento el plan ¿Que nos van a pillar, vámonos? Te cuento el plan ¿A dónde vamos? Vale, vamos a investigar dónde está la cabaña de las chicas Ahí entramos y filtramos en la cabaña ¿Otra vez vas a ponerte a espía? Me aburro mucho, estoy solo en casa Ayúdame, vámonos Que siempre te quedas Yo los escuché hablando y dijeron que su cabaña era la 43-11 Pues vamos, ¿por qué no me dijiste antes? Ay, pica, pica, pica Vale, esta es la cabaña ¿Cómo quieres entrar si está cerrada? Vamos a entrar por ahí, ¿vale? Ayúdame Vamos a entrar por ahí Que me ayudes Que me ayudes Ay, ay Dios mío ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Venga, sube Vamos ¿Ahora cómo entramos? Yo que sé, listillo Está abierta Ay, chulo Mira, no, para que ya ¿Dónde nos escondemos, Milar? Que no Arriba, mira que ahí tienen dos plantas Dos plantas Vamos Con tobogán Ay, que me quedo aquí Ay, me han matado Me han matado Van a llegar y nos van a pillar Vamos Que sí, que me puedo Venga Pesado Yo aquí no me meto Tengo vértigo Esto es perfecto para espiarlos No, no, no Si es perfectísimo Nos ponemos aquí No nos paramos ¿Qué tengo vértigo? No tiene vértigo Que esto es perfecto ¿Para me ayudas? Ay, necesito hablar con Karina Ya no puedo más, de verdad La voy a esperar aquí En su cabaña Espera, espera, espera Está la puerta abierta ¡Mira, hijo! ¡Sánzame! ¡Sánzame! ¡Ah! ¡Sánzame! ¿Pero qué hace la puerta abierta? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero tú qué haces aquí? He venido a hablar contigo Pero Samu, ¿sabes que no puedes entrar a nuestra cabaña? El profesor lo ha prohibido Siéntate un momento, Karina Pero Samu, ¿sabes que vosotros no podéis estar en nuestra cabaña? El profesor lo ha prohibido Hay muchas cosas prohibidas Como nuestro amor Pero los dos sabemos que esto no ha acabado Y no tenemos por qué ocultarlo más Samu, te he dicho que lo nuestro acabó Estamos muy bien como amigos Mírame a los ojos Y dime que no se ha internado por mí Samu, no... 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 ¡Ay! No me mires así que me pongo nerviosa ¿Ves? No puedes decirlo Porque aún no me has olvidado ¿De verdad quieres que lo nuestro se acabe? Mira, si te parece Quedamos hoy a las 12 junto al castillo Y ahí hablamos tranquilos Vale Sabía que no me rechazarías Mira ¿Qué? Te lo he dicho ¿Qué me dijiste? Déjame ¿Vas a ser abuela? Mira, está estaba embarazándose de nuevo Otra vez no ¿Vas a ser abuela? Déjame ¿Qué hace? Yo estoy muy cómoda ¿Qué quieres? Karina está Tonteando con todos los chicos del viaje No se ha dado cuenta Va a hacer el mayor ridículo de su vida Qué pena Pues así es la vida Una vez estás arriba Y otra vez estás abajo Buenas chicas Me voy Luego nos vemos ¿Y dónde vas tan guapa? Pues ya sabéis A la cena con Nacho Ah, es verdad Pues pásatelo bien Y hazte muchas fotos con los fans Eso es Porque es que vas Espectacular El traje te queda genial Gracias chicos No, 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 no Buenas noches princesa, que guapa estás puesto La ocasión lo merece Bueno princesa, vamos a cenar Las damas primero Pero Karina ¿Qué pasa? Karina, llevas el culo al aire Pero, pero ¿cómo? Karina ¡Qué vergüenza! Alguien me ha tenido que romper el vestido Esto no estaba así No te preocupes princesa Aquí está tu caballero para salvarte Buenas noches, su majestad Buenas noches, su majestad Buenas noches, la callo Mi reina, que guapa está usted hoy ¿Guapa? ¿Cómo que guapa? Guardias, a la guillotina Llévenselo No No Buenas noches, mi rey Buenas noches, mi lady ¿Qué haces tocando a mi reina? Guardias, llévenselo Llévenselo ¡Noooo! ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me ibas a salvar? ¿Cómo me tapo el vestido? Tranquila princesa Tengo una solución perfecta Gracias Muchas gracias, Nacho Esta noche, este se va a enterar con quien está jugando Con Karina no se juega ¡Ay, Nacho, qué sed! ¿Me traes un poquito de Coca-Cola? Claro, claro, princesa Lo que tú quieras Toma Esto tiene azúcar Yo te pedí una light Perdón, no te había escuchado A mí te traigo otra Toma Esto está caliente ¿Me traes hielo? Es que como tenía la voz un poco ronca Pensé que te sentaría mal Pero no te preocupes Lo pongo yo ahora mismo Ahora sí Aquí tienes, princesa ¡Uy, qué tonito! Ya no quiero Coca-Cola Ahora quiero agua ¿Pero yo qué soy? ¿El camarero aquí o qué? Esto es un buffet Levántate tú ¿Pero esto no era una cita para conquistarme? Sí, sí, mi princesa Ya te traigo el agua ¿Qué? ¡Lua! ¿Si ponen una cita para matrimonciar? No, no es una cita para más Un momento, princesa Ay, 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 ay Mi pie, tío, es que me he hecho daño, eh Ayúdame, ayúdame, por favor Vamos, tenemos que ir justo debajo del castillo Que te tengo que contar algo Claro, princesa, vamos a donde tú quieras ¡Qué bien! ¡Estamos todos! Anda, mira, éramos pocos y parió la abuela Karina, te estaba esperando ¿Hablamos en privado? ¿Qué es esto, Karina? No me ibas a dar una respuesta ¿Sabéis por qué estamos aquí los cuatro, verdad? Porque quieres decirle a todos que en realidad me quieres a mí ¿Será que te has dado cuenta en la cena que soy el hombre de tu vida, no? Eh, porque aún no me has olvidado y quieres volver conmigo Chicos, sois tan inteligentes que creíais que podíais jugar conmigo y con mis sentimientos No os habéis parado a pensar en lo que habéis hecho Me habéis utilizado como si fuera un trofeo Y si alguno de vosotros teníais una mínima posibilidad de salir conmigo La habéis perdido por completo Chicos, lleva la razón, nos hemos pasado Perdón, Karina ¿Hay algo que podamos hacer para recompensarte? Habéis apostado por mí ¿De verdad creíais que no me iba a enterar? Decidí una carta anónima que lo explicaba todo Y yo pensaba que era mentira Pero todos lo acabáis de confirmar No me lo puedo creer Karina, de verdad, lo que siento por ti es real Y yo, y yo Ya está bien ¿Sabéis lo que es lo justo? Como ninguno de vosotros tres habéis ganado la apuesta Vais a tener que vestiros de mujer delante de todo el resor No, 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 eso es pasarse Eso es pasarse Mis músculos en ropa de mujer Va a quedar muy apretado Una flip, ¿eh? ¿Cómo? Está bien, pues todo el instituto sabrá qué tipo de personas sois Las que hacen apuestas con los sentimientos de los demás Está bien, si hace falta yo me apunto Vale, vale, yo también me apunto Aunque sea vergonzoso, lo voy a hacer por ti No os imagináis lo bien que nos lo vamos a pasar Chicas, ¿queréis pasarlo bien? Claro, siempre ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Teníais que ayudarme a vestir a los chicos con nuestra ropa ¡Claro! ¡Claro que sí! Chicos, M-Haz, digo chicas ¿Estáis preparadas? ¡Qué remedio! Chicos, sentaros mientras cogemos vuestra ropa Rubén, tú te vas a vestir de mí Y tú, de Shakira Y tú eres el más afortunado Te vas a vestir de mí Chicas, ¿estáis preparadas? Vamos Vamos, que estamos esperando un espectáculo Lo que hay que hacer por amar ¡Vamos! 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 Va por ti Karina La papaya ya ha llegado ¿Estáis preparadas para pasar la mayor vergüenza de vuestras vidas? Sí, a nosotros no nos da vergüenza nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, es increíble que nuestra cabaña tenga jacuzzi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Qué velocidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vala Karina! ¡Vale! Chicos, sé que la coreografía va a salir perfectamente porque nos la sabemos increíblemente bien. Ya que Ale nos la enseñó súper bien, así que el concurso lo vamos a ganar. Sí, no hay problema. Además, me encanta esa canción. Es una de mis canciones favoritas. A mí me encantan todas, pero Gemelas y Estrellas, la última que ha sacado, es de mis favoritas. Genial, empezamos a ensayarla. ¡Sí! Soy una persona muy competitiva, así que tenéis que prepararos bien los pasos que os voy a decir. Porque nuestra actuación tiene que ser la mejor. No te preocupes, seguramente todo el mundo se vaya a fijar en mí y en mis músculos. Y tú vas a pasar desapercibida, así que si te equivocas no va a pasar nada. No te preocupes, Dana. Sí, yo llevo muchos años en el conservatorio de baile, así que te preparo el paso que quieras. Bueno, pues lo ensayamos, chicos. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Chicas, estoy súper nerviosa. Esta noche va a ser una noche muy especial. Estoy muy contenta de que al final se demuestre el escenario. ¿Quién es la mejor? Dana, no somos ni mejor ni peor. Cada uno tiene su estilo diferente. Yo estoy súper nerviosa. Seguro que habrá muchísima gente mirando. Eh, bueno, nos vamos, chicas. Que es tarde, el show empieza en diez minutos. Bueno, ir saliendo vosotras, que yo me estoy diciendo los últimos retotes. ¡Venga! Karina, no tardes. ¿Qué chicos? ¿Estáis preparados para ver mi actuación estelar? No creo que estén preparados. Tu actuación nos va a dejar sin palabras. Oye, ¿y Karina? Eh, pues está terminando de retocarse. Llegará en un momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Karina? ¿No podemos salir así? Es que tenemos que subir ya. Voy a perder la actuación. ¿Qué hago? Bueno, José, yo no puedo espiar más. Yo debería saludar a la niña y preguntar cómo está y eso. Yo quiero verla. Mira, vamos a hacer una cosa. Tanto espiar y al final no me he enterado de nada. Yo creo que al final se va a alegrar de verte. Vamos, la cabaña es esta. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Estás pidiendo ayuda? ¿Qué ha pasado a la niña? Está abierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te vas a encerrar? Vamos a ver qué hacéis aquí. Bueno, que resulta, vale, te lo explico, pero ¿por qué estás encerrado cuando ya se sube o no? También, mira, que resulta que nosotros... ¡Tu madre es la que tiene la culpa! ¡No, no, no! Mira, tú sabes que me da igual que tengo toda la actuación, así que me voy... ¡Ah! ¡Ahora esta suyo a conseguirme! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Y a continuación la estelar actuación de Karina. Y a continuación la estelar actuación de Karina. Y a continuación la estelar actuación de Karina. Somos las más viejas y vamos en limusina dorada de purpurina y con Gucci me puedo desmayar. Barri el cizano no nos va a lo superficial, locos por el gimnasio lo importante es estudiar. No puedo controlar mi corazón, no entiendo por qué siento esta atracción. Sus ojos dominan mi cuerpo, parece mentira, esta no soy yo. Rivales en el instituto compitiendo por un sueño perfecto. Luchando, el mismo futuro es el que tenemos en juego. Nuestra ilusión, todo el mundo estallará esperando el show y el jurado tomará la decisión. Rivales en el instituto compitiendo por un sueño perfecto. Su cuerpo hace que me desmaye, sus dedos tocan alucinantes. Por él dejaría el maquillaje y yo comería dulces y usaría otros trajes. No puedo controlar mi corazón, no entiendo por qué siento esta atracción. Sus ojos dominan mi cuerpo, parece mentira, esta no soy yo. Rivales en el instituto compitiendo por un sueño perfecto. Luchando, el mismo futuro es el que tenemos en juego. Nuestra ilusión, todo el mundo esperaba un show que fuera como perfecto. Y en directo, conteniendo la respiración, el escenario era nuestro telón abierto. Todo el mundo estallará viviendo el show y el jurado tomará la decisión. Rivales en el instituto compitiendo por un sueño perfecto. Todos tenemos una realidad y con el tiempo se distorsiona. Todos tenemos en quien confiar y con el tiempo te decepcionan. Siempre he sido reservada, aunque piense en lo contrario. Y opinan que son bobadas, todavía son pocos años. Todavía es pronto para enamorarme, tu amistad es la que me hace valorarte. Todavía es pronto para extrañarte, me vendiste un cuento, obra de arte. Nunca imaginé tu forma de pagarme, porque a mis espaldas me engañaste. Hoy mi cuerpo quiere abandonar y dar vueltas en la soledad. Tus recuerdos yo quiero borrar y mudarme a otra ciudad. Un día me he arrepentido, no podrá solucionar. Las heridas que me hiciste, mi corazón no late, me paro ya. La ganadora del concurso de esta noche es Karina. Un momento, ¿pensabais que esto iba a terminar así? Este sábado 18 de septiembre comienza la segunda temporada, pero solo si este vídeo llega a 30.000 likes. No te pierdas el estreno de la segunda temporada de el amor no es un juego donde además vuelve marido. ¿A dónde va mi hermana? 4 Los 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 Gracias por ver el video.